Buenas tardes. Comenzamos con el primer pleno. Al menos se habló en la Junta de Portavoces que, al haber dos plenos continuados, las indemnizaciones fueron solamente las correspondientes a uno. Creo que estábamos todos los grupos de acuerdo. Lo digo para que conste nazar que es el deseo de los grupos el que solamente quien tenga derecho a cobrar indemnizaciones lo haga solo por uno. Bien, pues entonces comenzamos con el primer pleno extraordinario, asunto único, designación por sorteo de miembros que formarán parte de las mesas electorales para las próximas elecciones generales que se celebrarán el próximo 26 de junio de 2016. ¿El señor secretario quiere aclarar el punto? De acuerdo. Sí, gracias, señor alcalde. Poco más que añadir, decir que estamos aplicando, cumpliendo en definitiva la ley orgánica del régimen electoral general, que para estas elecciones del día 27 de junio disponemos de 74 mesas, mesas electorales, ubicadas en 16 locales electorales y de lo que se trata, en definitiva, dos mesas más que las que existían en las anteriores elecciones, porque en Pinilla antes había tres mesas y ahora hay cuatro, la ley orgánica del 85 lo que nos dice es que tenemos que elegir dos vocales por cada mesa más el presidente y además dos suplentes por cada uno de estos titulares. No obstante, la experiencia que tenemos es que a veces no son suficientes suplentes, eso supondría que tendríamos que convocar de nuevo un pleno por esa circunstancia, puesto que la base de datos que tenemos nos lo permite, vamos a elegir más suplentes para que si la Junta Electoral concediera bajas, pues pudiéramos disponer de nuevas personas sin necesidad de convocar un nuevo pleno. Por tanto, el día de las elecciones estarían las mesas compuestas por un total de 222 personas y ahora mismo vamos a elegir 222 personas que serían los titulares más 444 personas más los suplentes por ley, total 666, pero nosotros vamos a elegir además una cantidad importante de suplentes, que está un total de 1.534 personas por si acaso fuera necesario nombrarles, proponer el nombramiento por si causaran baja que en ocasiones se producen estas bajas. Decir por último, señor alcalde, que se erigen entre las personas para ser presidente, al menos deben ser bachilleres o formación profesional de segundo grado, por encima de esa titulación, y para ser vocales no se requiere ningún tipo de titulación, y eso sí, por debajo de 70 años, sin embargo, las personas que se encuentren en la ruquilla, en la franja, entre más de 65 años, hasta 70 años, pueden excusarse, pues tienen derecho también a ser excusados, pero en todo caso sí participan en el sorteo. O sea, irá optativo el excusarse o no. Las personas, repito, que tengan más de 65 años. Y, bueno, el programa, el sistema este aleatorio de elección está facilitado por el INE, es un sistema completamente contrastado y, en fin, fiable, la elección por este sistema informático. Y nada más, si no hay ninguna otra instrucción, procedemos a la votación. Os adelanto. Entonces, realizamos el sorteo. Bueno, pues ya está. Ahora vamos a ver el resultado del sorteo. Marcamos todos. Imprimimos ya el listado. Aceptamos. 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 Gracias. 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 Punto primero. Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 28 de abril de 2016 y enviada en fichero con el vídeo correspondiente. ¿Algún grupo desea manifestar alguna cuestión? Bien, entonces se aprueba. Punto segundo. Dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas durante el mes de abril del 2016. Punto tercero. Dictámenes. ¿Sí? Sí. Sí, me gustaría que el señor secretario diera lectura al decreto 1586. Señor secretario. Señor secretario. Señor secretario. Gracias. El decreto viene firmado el 7 de abril del 2016 ante el secretario, mi persona, que dice, visto que mediante escrito comunicado a esta Administración los señores concejales que a continuación se relacionan, renuncian a la percepción de las asistencias que como miembros de la corporación local legalmente le corresponden por la concurrencia efectiva a la Comisión Informativa de Coordinación Hacienda y Servicios Generales de fecha 14 de marzo del 2016, señores concejales, don Francisco José Requejo Rodríguez, doña Clara Sintamiel Hernández, don Aurelio Tomás Fernández, don José Luis González de Prada, doña Laura Rivera Carnicero y don Miguel Ángel Viñas García. Visto que de conformidad con las previsiones del artículo 6.2 del Código Civil, la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudica a terceros, visto que tal percepción económica constituye un derecho subjetivo del individuo y, por tanto, renunciado, costando el derecho a su percepción y, por tanto, la facultad para su renuncia, costando a sí mismo la aceptiva concurrencia a la citada comisión y, visto que tal renuncia no resulta desde la ley contraria al interés o el orden público ni perjudicada a terceros, en uso de las atribuciones que me confiere la ley 7.85.2 de abril y de más normativa concordante, he resuelto, primero, ordenar al Departamento de Personal la no inclusión en la nómina de asistencias de concejales y la efectiva asistencia a la Comisión de Coordinación, Hacienda y Servicios Generales de fecha de 14 de marzo del 2016 de los señores concejales don Francisco José Requejo Rodríguez, doña Clara Sandamián Hernández, don Aurelio Tomás Fernández, don José Luis González de Prada, doña Laura Rivera Carnicero y don Miguel Ángel Viñas García, toda vez que los mismos han renunciado a la percepción económica correspondiente a la efectiva asistencia a la citada comisión conforme a las previsiones del artículo 75.3 de la ley 7.85.2 de abril. Segundo, notificar a los interesados intervención y nóminas. Lo manda y firma el señor alcalde, como decíamos al principio ante mí, el 7 de abril, que doy fe. De acuerdo. Pues pasamos al punto tercero, decíamos, dictámenes de la Comisión Informativa de Coordinación, Hacienda y Servicios Generales, apartado A, un recurso de reposición interpuesto por la Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón respecto a la subyección nominativa concedida por decreto del señor concejal delegado de Hacienda. ¿Algún grupo desea intervenir? No, entonces lo votamos. ¿Votos a favor? 11, 11 y 2, 13, señor alcalde. ¿En contra? ¿Ninguno? Ninguno. El resto, abstenciones. Abstenciones. 10 más 2, 12. De acuerdo. Apartado B, reparo de la intervención municipal en relación a la minuta emitida por recurso de apelación 41-2015. ¿Algún grupo desea intervenir? Votamos, entonces. ¿Votos a favor? 11 y 2, 13 también, señor alcalde. ¿En contra? Ninguno. Ninguno. ¿Y abstenciones? 10, 12, por tanto, abstenciones. El apartado C y el D, según acuerdo de la Junta de Portavoces, se debaten en su caso juntos y se hace una votación separada. Por lo tanto, apartado C, expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 4-2016. Y el D, modificación de créditos número 7-2016 y modificación de las bases de ejecución 29-30 del presupuesto 2016. ¿Algún grupo desea intervenir? Sí, en eso hemos quedado en la Junta de Portavoces. Sí, sí, adelante, sí. ¿Algo? Sí, entonces tiene la palabra el Grupo Popular. Cuando quiera. El C y el D. Lo debatimos conjunto y lo votamos separado. Y a la hora de llegar a las facturas, las votaremos también separadas, con reparo y sin reparo. Grupo Popular, sí. Señoras y señores concejales, efectivamente se trae a debate en esta sesión plenaria este primer expediente, unos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, unos de facturas con reparo, otras de facturas sin reparo. Saben que probablemente lo que vamos a señalar en el sentido de estas facturas que se traen especialmente con reparo y la necesidad de que se regularice esa situación de muchos prestadores de servicios que significan importantes desembolsos económicos por parte del Ayuntamiento y después de prácticamente un año de gobierno efectivo, nos gustaría volverles a insistir en la necesidad de que ese capítulo de facturas que se traen a reconocimiento extrajudicial de crédito fueran cada día a las menores y, en definitiva, se abordara el procedimiento de contratación para regularizar la situación irregular que motiva el tener que traer de forma reiterada a todos los meses este tipo de apartados. No obstante, la intervención que hemos solicitado va más específicamente a lo que tiene que ver con el apartado D y, en concreto, esa modificación de créditos y la modificación de las bases de ejecución del presupuesto de 2016. Probablemente conviene para aquellos que no conocen específicamente el contenido del punto que vamos a tratar señalar que significa una modificación de un apartado concreto en lo que tiene que ver con la cuantía de la concesión de una subvención, por un lado, pero, fundamentalmente, se está intentando, se trae hoy a la aprobación una modificación muy, muy importante del presupuesto municipal del 2016 y, fundamentalmente, en todo lo que tiene que ver con el régimen jurídico, en definitiva, las bases que van a permitir el fomento de determinado tipo de actividades por parte de este Ayuntamiento, en definitiva, la concesión de subvenciones. El que nos vengan a estas alturas, en el Pleno de Mayo, a traer este asunto a través de esta extensa modificación de las bases de ejecución del presupuesto, consideramos que implican un reconocimiento explícito por parte del equipo de gobierno de su precipitación, de su falta de previsión, a la hora de intentar presentarse como aquellos que antes cumplían, hacían los deberes y, en definitiva, presentaban un presupuesto en plazo. La auténtica realidad es que, desde la aprobación del presupuesto y hasta este Pleno, en todos los plenos vienen ustedes con modificaciones presupuestarias de gran relevancia, como es especialmente la que nos ocupa. En definitiva, creemos que deberían de intentar que en próximos ejercicios no ocurra esto y si efectivamente, tal como este grupo municipal del Partido Popular advirtió, el presupuesto no estaba suficientemente elaborado, si el presupuesto no se había consensuado con los diferentes agentes que deberían de tener conocimiento previo, entendemos que lo más prudente hubiera sido efectivamente hacernos caso, haber dejado el presupuesto para mejor momento y, en definitiva, cuando verdaderamente lo tuvieran elaborado, realmente presentarlo como un trabajo adecuadamente realizado. Pero, como digo, lejos de ello, ahora mismo lo que nos traen es un procedimiento, todo lo que serían las bases para poder realizar la adjudicación de las subvenciones en ese régimen de concurrencia competitiva que se han colocado como los paladines, como los grandes defensores de lo que será una nueva forma de distribuir el dinero público y, en definitiva, de fomentar actividades de interés colectivo. Pues bien, les tengo que decir que creemos que, en este caso, como en muchos otros, les ha vuelto a coger el toro. Como muy bien saben, fueron a una comisión informativa, la de Desarrollo Económico, y se presentaron diciendo que llevaban a aprobación las bases para la concesión de subvenciones relativas a la creación de empresas. ¿Qué ocurrió? Pues que lo cierto fue que en la propia comisión, pues repararon en el detalle de que no contaban con los informes técnicos correspondientes y decidieron dejarlas sobre la mesa. ¿Qué ocurrió? Que probablemente en ese momento se dieron cuenta que, para la concesión de cualquier subvención en régimen de concurrencia competitiva, deberían o bien de haber creado un marco jurídico para cada una de las diferentes líneas de subvención o utilizar la fórmula que aquí nos traen, que es que, a través de otra herramienta, como son las bases de ejecución del presupuesto, intentar cubrir todo ese desaguisado que significa que no tienen unos elementos, unas bases que efectivamente permitan la concesión de subvenciones. Entonces, como digo, realmente, cuando se han dado cuenta, en el mes de, si no recuerdo mal, de abril, se ponen a trabajar y hoy nos intentan traer un trabajo que deberían de haber hecho en el momento, como decían antes, de formulación de los presupuestos municipales de este ejercicio 2016. Con relación a lo que nos traen, pues no es otra cosa que, como decía, las bases, los criterios que podrán servir para la concesión de subvenciones a diferentes agentes muy importantes y que, sin duda, ayudan a la construcción de ciudad y al mantenimiento del nivel de calidad de vida de esta, en nuestra ciudad de Zamora. Pues bien, para ello, nosotros creemos y creímos, cuando así lo dijo el señor alcalde en su discurso de investidura, que eso de la participación era una voluntad cierta. Luego, poco a poco, vamos dándonos cuenta de que aquello solo era un gesto, un rictus, algo no real, como posteriormente los hechos van demostrando. Lo cierto es que estas bases para la concesión de subvenciones que ahora nos traen no han sido presentadas a ninguno de los consejos sectoriales a los que supuestamente tanta importancia le iban a conceder y no solo es así, sino que lo único que han hecho es llevarlo a la Comisión de Hacienda de hace escasamente tres o cuatro días, en la que han presentado todas las diferentes líneas de subvenciones, incluyendo incluso algunas de una dudosa naturaleza previamente como subvenciones, como son las becas u otro tipo de herramientas más de carácter asistencial que propiamente probablemente subvenciones. Pero, como digo, a través del único trámite de llevarlo a la Comisión Informativa de Hacienda, ustedes dan y ponen encima de la mesa cuáles son sus criterios para la adjudicación de subvenciones y, reitero, sin haberselo presentado a nadie, ni a los colectivos de acción social, ni deportivos, ni de vecinos, en definitiva, a nadie. Son sus reglas si lo quieres bien y si no nada. Es más, cuando en la Comisión de Hacienda hemos preguntado por este asunto, lo que nos han dicho es que ya, una vez que estén aprobadas, que sería, a través, entiendo, de este trámite del Pleno, que preguntemos en las diferentes comisiones por áreas y que allí ya nos contarán por qué han elegido unos criterios y no otros. Nosotros queremos trasladarles que creemos que no es la forma de hacer, que esto se debió de trabajar con tiempo, que eso de la participación y la transparencia y todas esas declaraciones de voluntad se quedan en declaraciones vacías completamente de contenido si realmente no se intenta realmente trabajar y, en definitiva, procurar la colaboración de todos para que esta ciudad de Zamora pueda avanzar. Con todo y con eso, nosotros creemos que esto es una muestra más de esa precipitación, de ese espíritu autoritario que revela una forma de gobernar y que podríamos decir que la cosa se podría quedar ahí. Es decir, bueno, pues a estos señores del Partido Popular no les gusta cómo gobiernan los que ahora mismo están, de Izquierda Unida y del Partido Socialista y punto. ¿Qué ocurre? Que las consecuencias casi siempre llegan a alguien. Y, en este caso, nosotros queremos poner el acento en la circunstancia de que, intentando aprobar ahora, a estas alturas del año, en mayo, una modificación de las bases de ejecución del presupuesto que obligan a una posterior publicación y, en definitiva, a que todavía transcurre algún tiempo hasta que puedan estar aprobadas esas bases, yo creo, nosotros creemos que esto nos permite poner muy en duda que se puedan cumplir los plazos que permitan que, efectivamente, todas esas entidades que pueden ser perfectamente aspirantes a obtener este tipo de subvenciones, digo que pueden poner muy en duda su actividad y, en definitiva, que antes de final de año puedan solicitar las subvenciones, pueda desarrollarse un criterio de selección de las diferentes instancias presentadas y que, en consecuencia, este esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento de promover la participación pública para el cumplimiento de sus propios fines, decimos, creemos, ponemos muy en duda de que vaya a llegar a tiempo. Y, en este sentido, terminaría esta intervención pidiéndole a quien, en su caso, pueda responder desde el equipo de Gobierno que se nos pueda informar de qué plazos consideran que, de forma razonable, puedan estar efectivamente en vigor las convocatorias de subvenciones y, en definitiva, terminado todo el proceso que pueda permitir tanto la adjudicación de la subvención como, en su caso, los reintegros en plazo por parte de los posibles beneficiarios. Muchas gracias. Gracias. Señor Viñas. Bueno, ¿está? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Dos partes habéis la intervención, no os voy a hacer yo. Es verdad que seguimos trayendo facturas con reparo y que es intención de este equipo de Gobierno, lo hemos dicho más de una vez, ir poco a poco trayendo menos facturas con reparo por esos contratos que no existen desde hace muchos años y que no podemos sacar en un año, pero tengo que decir también que, bueno, por lo menos este verano las piscinas y, de ahora en adelante, no vendrán con reparo las facturas de piscinas. Algo nos hemos quitado ya de encima y ha sido gracias al trabajo de este equipo de Gobierno. Bueno, en cuanto a la segunda parte de modificación de los presupuestos que se dice, realmente no estamos haciendo una modificación de las cuantías presupuestarias, simplemente de las bases de ejecución. Sí hay una modificación de una parte de la presupuestaria, que es precisamente la que corresponde a pagar a IFESA, que también lo comentamos en comisión y de la cual aquí no se ha hablado. Son 60.000 euros que no se le pagaron del año 2015 porque no presentaron la documentación a tiempo y que nos ha tocado hacer esta modificación para poder pagárselo, más una parte que todavía se debía del 2014, que tampoco se le pagó ni en el 2015 ni, por supuesto, en el 2014. Por lo tanto, también traemos una modificación del presupuesto para pagar a IFESA y que pueda funcionar, porque es una cantidad importante, son 68.000 euros y entendemos necesaria para el funcionamiento de IFESA y este ayuntamiento sí se preocupa por IFESA porque somos parte de IFESA. Bien, dicho, por lo tanto, que lo que estamos modificando son las bases, está muy bien la intervención del señor del Partido Popular porque viene a repetir lo que le dije yo en comisión, lo único que le intenta dar la vuelta. Le intenta dar la vuelta, pero los miembros que estén en la comisión saben que el Partido Popular suele ir a las comisiones a verlas venir, hacen una serie de preguntas a los políticos y al interventorio secretario y luego ya se montan el argumento. Pero preparación previa ninguna. Y efectivamente había varias posibilidades para sacar adelante las subvenciones. Partiendo de la base que partíamos y que hemos solucionado en un año, es verdad que todo es mejorable, cierto, pero es verdad que cuando hemos llegado nosotros hemos encontrado problema tras problema y agujero tras agujero que tapar y como ya hemos dicho alguna vez, ninguno de los concejales salientes nos dijo, oye, que tenéis esto en la mesa, oye, que estamos trabajando con este pliego, oye, que tenéis que cambiar las subvenciones. No, no, aquí como hemos dicho varias veces, la salida fue no hay nada que hacer. Está todo hecho porque no había trabajo pendiente, ningún concejal debía tener nada en tramitación porque nada se nos dijo. Hombre, la prueba de hecho de ello es que esta ordenanza de subvenciones que tenemos que cambiar, no hemos empezado a cambiarla, estamos empezando a trabajar, pero es intención cambiarla a lo largo de este año, viene del 2015, 5, perdón, y está caduca. Es cierto que aprobamos un plan estratégico de subvenciones que tenía que estar aprobado desde el 2006 y aquí hay concejales que estaban entonces y no sabemos si trabajaron alguna vez en eso o no trabajaron. Entonces, las posibilidades que teníamos eran, lo dijimos en comisión, lo dije yo, no hace falta que lo dije, era una, modificar la ordenanza de subvenciones que nos iba a llevar más tiempo, otra, traer a pleno cada una de esas bases convirtiéndola en una ordenanza y, por lo tanto, se alargaría mucho más el proceso y, una tercera, modificar las bases de ejecución del presupuesto, que es la que más adecuada nos ha parecido a nosotros y a los técnicos, precisamente, para que no peligren las subvenciones y se puedan llevar a cabo con normalidad. Y voy a añadir una cuarta, que es la del Partido Popular, la que hacía el Partido Popular y el anterior equipo de gobierno. Mirar para otro lado y hacer decretos al margen de cualquier normativa y cualquier legislación. Ha aprobado a las bases por decreto, para adelante y a por red. Bueno, pues este equipo de gobierno ha cambiado las formas. Y fíjese usted el cambio que es de decretazo a traerlo a pleno, más o menos con premura, pero podemos debatir aquí, se podrán hacer alegaciones y etcétera. Fíjese usted si se han cambiado las cosas. Por lo tanto, no hay ningún problema. No hay ningún problema en traerlo así, están de acuerdo los técnicos, los informes. Creemos que es la manera más conveniente. Es cierto que también hemos dicho que vamos a cambiar esa ordenanza de subvenciones, que como dijo el interventor en comisión, estaba, no sé si utilizó la palabra derogada exactamente. En todo caso, está absolutamente desfasada y no sirve para nada. No nos vale como marco jurídico de nada. Por lo tanto, lo tenemos que hacer así. Y luego, hombre, la siguiente parte. Claro que se dijo en comisión que se informaría cómo se había llegado a estas bases en cada uno de los servicios. Pero no se inventen cosas. Igual si se ha hablado con clubes deportivos, por ejemplo, para que pudieran opinar y dar ideas. Igual si se ha hablado. Entonces, esto de decir lo que no se sabe, pues bueno, como digo, como a las comisiones van a hacer preguntitas para luego montar el discurso, pues yo se los monto. Le vuelvo a repetir lo que usted ha dicho desde el punto de vista, ya se lo dije en la comisión, las tres posibilidades que tenía este equipo de gobierno. Creemos que no peligra las subvenciones. Yo mismo dije en comisión que las más problemáticas eran precisamente las de ayuda al deporte, porque son muchísimos los clubs que piden. Y también dije que íbamos a llegar sin problema porque vamos ya mejor que el año pasado. Mejor de lo que lo estaba llevando el año pasado. Vamos con esas subvenciones. Y además, hablando con el concejal de deportes, decía que antes de junio no se pueden sacar porque justifican los gastos hasta junio, si no creo recordar. Por lo tanto, estamos en mayo. No pueden justificar gastos antes de junio o lo entran gastos hasta junio, por entendernos. Por lo tanto, entendemos que vamos bien. Con esto quiero tranquilizar, porque últimamente parece ser que puede ser habitual en algún grupo meterle miedo a la ciudadanía, pues no hay miedo. Yo creo que tienen que estar tranquilos los clubes. Yo creo que vamos ahora un poquito mejor que el año pasado. Tampoco vamos a decir que esto es jauja ni que es lo mejor posible. Yo creo que se va mejorando. Creo que esto es necesario y lo único que pueda pedir es el apoyo a esta modificación que considero que tanto lo bifeza, que va metido en el mismo paquete y yo creo que lo tenemos que aprobar, como esta modificación de las bases, pues es positivo para solucionar o ir solucionando todos esos problemas que había en este ayuntamiento y alguien ha tenido que abordar. Y bueno, pues nos ha tocado a nosotros, pues con ello estamos. Nada más. Gracias. Una segunda intervención. Sí, señor de Prada. Sí, vamos a ver. Yo invitaría al portavoz del equipo de gobierno a que deje de atribuirse esa condición del Mesías o los Mesías que han llegado para cambiar las cosas. Antes se hacía todo fatal y hemos llegado a nosotros y bueno, se ha hecho la luz. La auténtica realidad es que ustedes hoy, en mayo, vienen a traer la modificación de las bases de ejecución del presupuesto que se supone que está vigente desde inicio de año. Deberían de darse cuenta de reconocer que de alguna manera hicieron mal su trabajo. Ahora nos dicen que hicieron mal su trabajo porque los que salían no les dijeron cómo había que conducir esta nave. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ustedes dicen que es que no les contaron los que salían las cosas que habían. La auténtica realidad es que ustedes, supongo que intentan hacer las cosas lo mejor posible, pero las hacen mal. Muy mal. Técnicamente las hacen mal. Se les olvidó ocuparse de este asunto y la auténtica realidad, reitero, es que cuando han intentado aprobar las subvenciones para la creación de empresas, lo han tenido que parar, los han tenido que devolver otra vez los expedientes para adentro porque se dieron cuenta de que no habían hecho algo tan importante como lo que ahora intentan traer. Usted habla de que había al menos tres opciones, que eran hacer una norma, modificar la ordenanza de subvenciones, aprobar una norma específica, unas nuevas bases para cada tipo de subvenciones o esto que aquí nos proponen. Pero también podrían haber hecho otra cosa, que es hacerlo bien desde el primer momento y haber introducido esto que ahora nos traen al tiempo de la aprobación de los presupuestos. Como digo, lo que verdaderamente ha ocurrido es que a ustedes les ha pillado el toro. Y les ha pillado el toro con el pie cambiado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ustedes nos dicen, no, si hemos hablado con algún club, como si hablar con algún club fuera suficiente. Ustedes lo que tienen que hacer es lo que han dicho que iban a hacer. Y es, en cada una de las diferentes áreas en las que pretenden que haya subvenciones, debieron de convocar a los consejos y contarles cuáles eran sus criterios. A lo mejor ellos les podrían haber dado información que les hubiera permitido hacer unos criterios de adjudicación de subvenciones más efectivos de los que ustedes se han creado. Entonces, a partir de aquí, pues, les anticipo que son muchos los colectivos que les van a manifestar que no están de acuerdo con lo que ustedes ahora están aprobando. Ya sé que les da exactamente igual, porque creen que son un rodillo, tienen la mayoría suficiente y, si quieren aprobarlo, lo van a aprobar. Hoy creen que lo van a aprobar. Pero la auténtica realidad es que ustedes están mirando para otro lado y están rechazando la posible colaboración de muchos colectivos. Ustedes dicen que antes nosotros aprobábamos las cosas por decreto. Pues, mire, señor, no es verdad. De acuerdo, ya en las bases de ejecución existían ya bases de ejecución del presupuesto. ¿Qué se cree? ¿Que los técnicos no estaban antes? ¿Sólo han empezado a trabajar desde que ustedes han llegado? Pues no es así. Se cumplía la legalidad. Otra cosa es que, repito, ustedes dicen que van a hacer unas determinadas cosas y la auténtica realidad es que no hacen esas, sino lo contrario. En cualquier caso, yo les reitero nuestra preocupación sobre los plazos de puesta en vigor de estas subvenciones. Y, en este sentido, les reitero la pregunta. Díganos cuándo creen que van a estar disponibles las subvenciones y cuál va a ser el plazo para la justificación de esas subvenciones por los diferentes posibles beneficiarios. Muchas gracias. Señor Villas. Bueno, es verdad que yo, Mesías, no me considero y, además, últimamente la religión se está separando de este pleno. Entonces, pero parece ser que aquí lo que seáis profetas. En el Partido Popular hay muchos profetas porque continuamente dicen que lo hacemos mal y que no vamos a llegar. Como yo ya he dicho varias veces, la gente se va a dar cuenta y se va dando cuenta que llegaremos, que llegaremos a las piscinas, que llegaremos a las subvenciones. Yo no le voy a decir ahora mismo a usted, cada una de las líneas de subvenciones, que igual ni se las han mirado todas, probablemente, cuándo se van a hacer. Le acabo de poner un ejemplo de deportes concretos. Yo no he dicho que se haya hablado con algún club. He dicho que se ha hablado con club y no sé con cuánta más gente. Por eso le digo que en la Comisión de Deportes le informarán a usted, y se lo dije en comisión, o sea, no lo utilice. Y allí parece ser que no dijo nada, que es lo normal, que le informarán cómo se ha llevado a cabo. También recuerde que el interventor avisó que, ojo, con quién se hablaba y cómo se hablaba, porque no podían influir los interesados en las bases en sí. Porque, claro, si uno dice lo que él se beneficia, pues podría ser. Digo, conclusión. Se dijo claramente, lo que pasa es que están las comisiones informativas, que se les informarían a cada uno de ellos, y se irán sacando en función de los plazos que nos marquemos. La de deportes, que le ponía como ejemplo, pues en cuanto se apruebe se sacará adelante. Pero, como le he dicho, vamos mejor que el año pasado. Como le he dicho, se justifica hasta junio. Por lo tanto, sacándolo en julio las bases y los baremos y la convocatoria, que tiene que ser pública, vamos bien de tiempo, hasta diciembre, que es la más problemática, le decía. En cuanto a otras que puede haber, bueno, pues se ha podido retirar o no. Sí, sí, me parece que más claro el agua. Más claro el agua. ¿O quiere que le diga a usted el 23 de julio? Pues es que no se lo puedo decir. Lo que usted me podía decir a mí es cómo desde el 2003, desde el 2005 se aprobó la ordenanza, desde el 2006, usted a aconsejar en el 2008, no se hizo nada. Ahí sí que no había plazos. Eso sí que era mirar para otro lado. Eso sí que era mirar para otro lado. ¿Subvenciones de empresas? Bueno, pues irán sacando. También decíamos que el año pasado uno de los problemas que había en esta ciudad es que esas subvenciones se quedaban luego sin pedir. Por eso el hecho de intentar modificarlas también, porque eso es real. El dinero que había de los anteriores equipos de gobierno también, pues quedaban luego vacantes. También por problemas que había sobre qué era competencia subvencionar o no por este ayuntamiento, que parece ser que lo que se ha intentado ahora es aclarar. También tengo que recordar que hemos aumentado la cuantía de empresas en 50.000 euros más. Y bueno, ¿qué es la primera vez que vienen a pleno? Pues es así. Yo no he dicho que los funcionarios trabajen más ahora ni menos. Yo no he dicho eso. Lo ha dicho usted. Pero que antes las subvenciones o las bases no se incluían en el presupuesto y que se aprobaban por decreto, eso es así. Eso es así. Y ya está. Ahora lo estamos traiendo a pleno, hay la comisión, va a ir a las demás. Ustedes podrán decir que no. Y ahora me dirán también, como lo he reiterado varias veces, que todo estaba perfectamente. Y por supuesto, yo no he dicho que el anterior equipo de gobierno nos tenía que decir cómo se gobierna, porque si nos lo llega a decir no lo hubiéramos hecho caso, lógicamente. Nosotros no estamos en el Partido Popular y no queremos gobernar como el Partido Popular. Ni se me ocurre. O sea, eso no. Lo que yo estoy diciendo, y he reiterado varias veces, que yo cuando me marche, pues si tengo algo encima de la mesa, algo tramitando, lo normal que esa tramitación se le pase, se le pase al siguiente concejal que venga. En el caso de Víctor lo hizo muy bien con las fiestas, todos los de las fiestas, hubo una reunión y nos lo dijo solo las fiestas. Pero yo no digo nada más que poco debían de estar haciendo, porque yo sí creo en la buena fe de los que se fueron también y que lo intentaban hacer bien. Pero me imagino que no estaban tramitando nada porque nada nos dieron. Y la realidad es que ningún contrato, a esos que ahora nos exigen tanta prisa, estaba en tramitación y ahora nos dicen que las facturas vienen con reparo. Ninguno estaba en tramitación, ninguna subvención estaba en tramitación, ninguna modificación de las bases, nada estaba en tramitación en este ayuntamiento. Como estaba absolutamente paralizado y ahora empieza a no estar paralizado. Un año tapando agujeros llevamos, pero bueno, a ver si en otro año tapamos todos y ya damos más satisfacción. Nada más. Bien, entonces procedemos a la votación del apartado C, reconocimientos de créditos. En primer lugar, facturas con reparo. ¿Votos a favor? 9, 11, señor alcalde. 9 más 2. 13. Sí, sí, 11 más 2. ¿En contra? Ninguno. Y el resto a estanciones. Hemos votado facturas con reparo. ¿Facturas sin reparo? ¿Votos a favor? 25, un año unidad. En el apartado D votamos modificación de crédito número 7, 2016, que se refiere tanto a las bases de ejecución como a la modificación que se hace para poder pagar ejercicios anteriores a Icesa. ¿Votos a favor? Pues igualmente 13. ¿En contra? Ninguno. Y el resto a estanciones. De acuerdo. Punto 4. Proposición de alcaldía sobre solicitud de trabajador laboral de compatibilidad con entidad privada. ¿Algún grupo desea intervenir? No. Pues votamos. ¿Votos a favor? Pues... Proposición es necesario incluir lo primero en el orden del día. Sí, sí, sí. Es necesario, señor alcalde. Sí, sí, sí. En primer lugar votamos la inclusión en el orden del día y posteriormente votamos... Sería suficiente con mayoría simple para la... Mayoría simple. Sí. Votamos la inclusión de esta proposición en el orden del día. ¿Votos a favor? Pues unanimidad 25. ¿Votos a favor del contenido de la propuesta? Pues igualmente unanimidad 25. De acuerdo. Pues acabado los puntos del orden del día, pasamos al turno de mociones que creo que todos los grupos van a presentar. Empezamos por los concejales no adscritos. Sí, buenas tardes. Alcalde, concejales, público en general, la moción que presentamos los concejales no adscritos es una solicitud para que este ayuntamiento se dirija al próximo Gobierno de la Nación y pida la derogación expresa del decreto ley 16-2012 que, un poco para aclarar al público en general, trataba de una restricción a aquellos extranjeros sin regularizar y sin permiso, literalmente, como sabemos decir, sin papeles, pueden recibir extensión sanitaria y, de esta manera, se equiparen al resto de ciudadanos. Como digo, este Real Decreto ley supuso una importante restricción a aquellas personas que no tenían su situación regularizada en cuanto a la extensión sanitaria y, en este sentido, no quiero atribuirme el mérito, sino que es el propio informe de Amnistía Internacional el que recoge los motivos o los efectos, todos ellos adversos, lógicamente, para la población inmigrante que produjo aquí el Real Decreto. Entre ellos es, por un lado, la violación de toda la norma internacional en materia de extensión sanitaria y los tratados firmados por España. Un segundo efecto es la estigmatización de este colectivo, en el sentido de que se creó una falsa leyenda –y, además, yo puedo acreditar que eso es así por mi experiencia– de que estas personas utilizaban en exceso los servicios sanitarios y, por consiguiente, era uno de los motivos extraordinarios del gasto, que en aquel momento sí era un problema, pero que considerábamos que este colectivo no era precisamente el causante de esa situación. También se produjo un efecto bastante perverso, que es que cada comunidad autónoma optó soluciones bien diferentes a esto a partir del Real Decreto Ley. Se creó un laberinto administrativo para, precisamente, conseguir o buscar escapes a esta normativa y, sobre todo, se produjo un efecto disuasorio entre la población inmigrante que restringió o se autorrestringió el acudir a los servicios sanitarios. Y, sobre todo, como recoge y digo el informe de Amnistía Internacional, se produjo un efecto en cuanto a que muchas mujeres inmigrantes sufrieron una discriminación por el tema de género en cuanto a que restringieron su asistencia a los servicios sanitarios. Me permito leer, literalmente, las palabras que dice el informe de Amnistía Internacional. Fija como prioridad para esta legislatura precisamente acabar con esta normativa y dice que habría que promover y garantizar el respeto y la protección a la salud, garantizando el acceso al servicio sanitario de las personas sin discriminación. A tal efecto, han de eliminarse restricciones de acceso a la atención sanitaria de las personas inmigrantes como consecuencia de su situación administrativa. Debo decir también que las comunidades autónomas, lógicamente, todas buscaron soluciones para que, de facto, estas personas recibieran insistencia sanitaria. Y podríamos pensar, bueno, no es necesario en todo caso, si es así y si efectivamente lo reciben, derogar este decreto ley. Pensamos que sí por las siguientes razones, además de por las expuestas, es porque si efectivamente las comunidades autónomas han optado soluciones, razón de más para que se proceda a la derogación de este decreto ley. Siempre, además, podemos correr el riesgo de un retroceso y de que nuevamente vuelva a exigirse por parte del Gobierno central, porque es una norma en vigor, la aplicación de este real decreto ley. Como consideramos que los efectos adversos son irrenunciables por parte de nuestro grupo, eso porque pretendemos que se requiera al Gobierno de la Nación la derogación de esta norma y, por consiguiente, la equiparación en cuanto a la asistencia sanitaria de los trabajadores inmigrantes sin regularizar en los términos expuestos en esta moción. Nada más. ¿Votamos en primer lugar la urgencia? ¿Votos a favor? 11 más 2, 13. ¿En contra? Ninguno. Ah, perdón. ¿En contra? Ah, en contra, sí. En contra, 10 más 2, 12. 13 votos, pasa la urgencia, por lo tanto... Se discute el fondo. Se discute el fondo. ¿Algún grupo desea intervenir? Sí. Señor Requejo. Señor alcalde, señores concejales, público en general, buenas tardes. Respecto a esta moción planteada por el concejal no ha escrito, nuestro programa de ciudadanos es muy claro al respecto y es sabido que Ciudadanos defiende una sanidad pública universal para todos los ciudadanos y para los que tengan permiso de residencia, como está ocurriendo en el resto de Europa. Para el resto, pedimos cobertura sanitaria amplia y suficiente, como indica la Organización Mundial de la Salud. No podemos apoyar esta moción y nuestra oposición va a ser en contra. ¿De acuerdo? Pues sin ningún grupo desea intervenir. Sí, señora Rivera. Bien, pues salud y buenas tardes. Yo intervengo porque estoy sorprendida porque un asunto como este, que decente amnistía internacional, que estamos viviendo y que podemos vivir en el futuro porque no sabemos cómo nos va a ir en la vida, no tenga una aprobación unánime de este pleno. Y en ese sentido, y una vez que he visto que no existe esa unanimidad, lo que sí quiero decir es simplemente que los derechos humanos y el derecho a la salud no tiene fronteras. No tiene fronteras. Que hoy son algunos los que vienen aquí porque están mal, porque están en malas condiciones, pero podemos ser también cualquiera de nosotros. No se lo deseo a nadie, pero desde luego sí que desearía que en cualquier país del mundo, si yo tuviera que estar, llegara como llegara y sobre todo si llegara la gente que yo quiero, pudiera ser atendida. No es más que una toma de posición de tipo humanitario. Y yo pensé que así es como se tenía que interpretar. Es verdad que luego nos va a costar dinero, que luego tenemos que atender muchas cosas, que tenemos que subir o bajar impuestos, pero estamos hablando de inmigrantes. No estamos hablando de un asunto que se esté dando todos los días y que nos esté echando de nuestras casas y de nuestros hospitales. Bien, disculpad que sea improvisado, pero realmente esto que estoy diciendo me sale más del corazón que de otro sitio, que de la cabeza, pero también de la cabeza. O sea, que sí que pediría que al menos el voto que era en contra al menos sea una abstención para luchar por eso, para dejar que podamos luchar por eso. Gracias. De acuerdo. Sí, señor Prada. Sí, tan solo para justificar el sentido de nuestro voto, que será también negativo, porque negamos la premisa. Es decir, negamos que en España no se garantice la asistencia sanitaria a todo tipo de persona. Es decir, tanto a los nacionales como a los extranjeros, a los inmigrantes. Es decir, la asistencia está garantizada y precisamente la normativa lo que establece son los mecanismos para garantizar la eficacia de esa prestación y también la sostenibilidad del sistema. En definitiva, hacer las cosas y hacerlas bien. En definitiva, invitaríamos a que nos hagan intervenciones demagógicas para intentar parecer o intentar que parezca que los demás no apoyan algo con lo que todos estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es que se plantee como la inexistencia de un derecho garantizado cuando, reitero, creemos que en España ese derecho está garantizado y también por el esfuerzo de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguro que todas las intervenciones son respetables. ¿Votamos el fondo de la moción? ¿Votos a favor? Trece, señor alcalde. Trece. ¿Votos en contra? Pues diez más dos, doce. Doce. Por lo tanto, se aprueba. ¿Alguna moción más? Buenas tardes a todos. Esta moción la presentamos los concejales no escritos y también se han adherido el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos. Instando al Ayuntamiento de Zamora que dote de personal cubre las vacantes existentes en la Concejalía de Turismo para llevar a cabo la política turística de la ciudad. Ya son varias las mociones que se han presentado en este pleno por parte de los diferentes grupos municipales relacionados con el turismo en Zamora. Y es que, como así considera la mayor parte de los ciudadanos, es primordial impulsar este sector, puesto que ello implicaría creación de empleo y desarrollo económico. Todos coincidimos en que hay que aprovechar las oportunidades que a esta ciudad se le presentan, como la llegada del ave, la exposición de las edades del hombre en toro, la reserva de la biosfera transfronteriza, entre otras. Pero lo que primeramente hay que incidir es en desarrollar una verdadera política turística local encaminada a consolidar el turismo en esta ciudad. La verdadera política turística se forja en el propio ayuntamiento y es el Gobierno municipal el que tiene que poner todo su empeño en que esta se lleve a cabo con la máxima profesionalidad, para que sea una política de calidad. Por ello, la Concejalía de Turismo tiene que contar primeramente con profesionales del turismo que gestionen y articulen el plan turístico preestablecido, como ocurre en la mayor parte de ayuntamientos. Actualmente no existe personal en la Concejalía que se encarga de desarrollar y gestionar las estrategias turísticas, por lo que aprobar mociones con medidas para fomentarlo no servirá de nada mientras no hay profesionales que se encarguen de materializarlas. Los profesionales del turismo en la Concejalía se encarga de encargarían de planificar, organizar, desarrollar, controlar, evaluar acciones de promoción turística y así como velar la imagen dentro de este contexto. Tenemos constancia de que en la mayor parte de ayuntamientos de este país existe un grupo de profesionales que se dedica y son encargados de llevar a cabo estas acciones y los resultados, se puede comprobar, son muy positivos. Dotando a la Concejalía de Turismo de Zamora de personal especializado en materia turística, Zamora se posicionará como un destino turístico diferenciado y de calidad. Tenemos que ser conscientes que en este momento es muy complicado realizar acciones en materia turística mientras no exista personal específico en esta Concejalía, por lo que se hace necesario establecer prioridad en las contrataciones en este área. Por lo que el único acuerdo es instar al ayuntamiento a que dote de personal o cubra las vacantes existentes de la Concejalía de Turismo para llevar a cabo la política turística de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Votamos en primer lugar la urgencia. ¿Votos a favor? 10, 12, más 2, 14. 10, más 2, más 2. De acuerdo. Votos en contra no hay y el resto abstenciones. Por lo tanto pasa con 14 votos. ¿Algún grupo desea intervenir? Sí, señor Rivera. Muchas gracias. Es obligado a intervenir y, además, es que he tenido la sensación de que no hablaba la concejala del grupo de no adscritos, sino el concejal del equipo de gobierno de turismo, porque está todo el día pidiendo lo mismo. Quiero decir, todo esto lo he dicho con todo el cariño que os tengo a los dos y al resto de los miembros de esta corporación. Es decir, ¿quién no quiere que contratemos a un técnico de turismo? Todos queremos contratar a un técnico de turismo. Entonces, bueno, pues voy a explicar por qué nos hemos abstenido y por qué vamos a seguir absteniéndonos, salvo que en el debate podamos cambiar de opinión. Es cierto, vamos a ver, de la moción que presentan, plantea dos asuntos. Por un lado, que se dote de personal o cubra las vacantes existentes en la concejalía de turismo. Pues bien, en la relación de puestos de trabajo, en la plantilla de este ayuntamiento, no existe personal técnico de turismo, como también se ha reconocido. Pero sí que hay un departamento que se está encargando del turismo, de las políticas turísticas, no solo de ahora, sino de antes, que es la OMD, la Oficina Municipal de Desarrollo. Una oficina municipal de desarrollo que está dotada con dos agentes de desarrollo local y un personal administrativo. No es personal específico para turismo y que no hay ninguna vacante. Están las plazas ocupadas. Sí que hay un traslado a otro servicio que ya estaba trasladado de antes, una persona, pero no hay vacante. Por lo tanto, no podemos cubrir vacantes de lo que en este momento no está vacante. Lo que sí quiero decir también es que, aunque no son técnicos de turismo, están haciendo muy buen trabajo. Lo estaban haciendo antes y lo siguen haciendo ahora. Probablemente, si tenemos más personal, pues habrá mejor trabajo. Pero lo están haciendo muy bien en el turismo, con la ayuda también de otros departamentos, con el impulso que le está dando el concejal y con las aportaciones que se pueda hacer por parte de todo el mundo. Lo hacen muy bien. Lo que no se hizo tan bien –y permítenme que tenga que hablar de lo que se hizo antes–, lo que no se hizo tan bien –y por eso a lo mejor no hay personal de turismo contratado– fue crear una sociedad anónima mixta de turismo, que se creó aquí en este ayuntamiento, por la cual se contrató sin seguir los criterios de mérito-capacidad, porque no eran funcionarios. Se contrató a seis personas, seis técnicos de turismo, que al final hubo que despedir e indemnizar con dinero exclusivamente del ayuntamiento. Una sociedad de turismo que se gastó más de millón y medio en menos de tres años de funcionamiento, harían cosas mejor, harían cosas peor, era gente que se volcaba también con el trabajo, yo respeto mucho a los trabajadores, pero que dejó un agujero de trescientos mil euros, seis despedidos y deudas con los proveedores y con los agentes turísticos y con todo el mundo que habían tenido tratos y que todavía hoy estamos teniendo que disolver, porque no somos capaces de deshacernos de ella. Eso es uno de esos agujeros que también tenemos que tapar, que decía el concejal. Eso no funcionó. Ahora, queremos que funcione todo mejor, es decir, vamos a crear un puesto de trabajo de personal de turismo, que ya digo que es una demanda continua del concejal de turismo actual de Cristof. Bueno, pues la verdad es que estoy de acuerdo también en todo el planteamiento que se hace, de verdad, desde la señora concejala, porque lo comparto al cien por cien cuando dice que sin personal no se sacan las políticas de ningún tipo adelante. Es decir, sin trabajo no se saca adelante nada. En este dilema que hay a veces entre el capital y el trabajo, yo digo que con trabajo se puede sacar algo, con poco capital, pero con capital solo no hacemos nada. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo en lo que se dice. Tiene que haber más personal en turismo, pero también en otros servicios. Tiene que haber una patrulla de obras, porque están las calles muy mal y las aceras, estas famosas aceras. Si estuviera, si hubiera personal de obras, pues podría mantenerse en medio ambiente para agilizar las licencias que nos piden las personas que quieren abrir un pequeño negocio o un gran negocio. Se necesita personal en prácticamente todos los servicios de este ayuntamiento, porque trabajan, pero se necesita personal. ¿Y por qué no hay personal? ¿Qué casualidad que no haya personal? Pues no hay personal porque la política que se llevaba a cabo por el equipo anterior del Partido Popular y que sigue defendiendo ahora no es que haya, lo llaman ellos, que se inflen las plantillas de las administraciones públicas que generan un déficit. No. Lo que han hecho es no cubrir las plazas, no dejar cubrir las plazas de las jubilaciones un año y otro y otro de planes de ajustes. Lo que sí podemos hacer es contratar a empresas. Eso sí lo podemos hacer. Y, por lo tanto, nos estamos encontrando con que el problema de turismo también existe en medio ambiente y también existe en, ya digo, prácticamente en servicios sociales, prácticamente en todos los servicios del ayuntamiento. Yo lo he dicho y hasta se me ha puesto verde públicamente. Yo lo he dicho públicamente. Se necesita personal para trabajar. Sin personal no trabajamos. Sin trabajo no se sacan las cosas adelante. Por lo tanto, estoy absolutamente de acuerdo. En la medida de lo posible vamos a contratar todo lo que podamos, pero lo posible está limitado. En este momento, por el Gobierno, en funciones hasta que esté el Gobierno en funciones, que tiene una tasa de reposición de efectivos que no nos permite pasar, que si hay que pasarla tenemos que pedir permiso al Ministerio de Hacienda, que no permite cubrir las vacantes, que estamos dando ya pasos para poder cubrir sustituciones, como fue declarar estratégicos todos aquellos servicios que se ponían en peligro si no se sustituía una baja o cualquier circunstancia personal de los trabajadores. Y, en la medida de lo posible, lo haremos. Y es un compromiso que tenemos que parece que en este momento estamos en un compromiso electoral, pero, desde luego, lo que voten ustedes –y voten lo que quieran–, lo que voten ustedes es que votarán con responsabilidad, también va a influir en el funcionamiento de este ayuntamiento. Y ahora le voy a decir lo que no me gusta decir, pero con responsabilidad no me queda más remedio que decirles a ustedes. Nos abstendremos, porque en este momento no podemos garantizar que, en el año 2017, como se nos plantea en la moción, podamos tener un técnico de turismo. Lo que sí diré es que, con el dinero que tengamos, que también esa es una limitación, pero si no hay otros límites de otro tipo, contrataremos todo lo que podamos, hablaremos con todos, hablaremos también con ustedes, en turismo, en obras donde haga falta, donde sea prioritario, donde sea necesario, hasta donde podamos. Pero, como no nos gusta mentir, yo mentiría si dijera el año que viene contrato a un técnico de turismo. Lo siento, lo siento también al concejal de turismo, que me insiste más. Y también le digo, sigan asistiendo, porque nuestra intención es esa. Y esta intención, además, es muy criticada por algunos partidos políticos que ven las cosas de otra manera, porque nosotros somos de izquierdas y creemos en el valor del trabajo, y otros son de derechas y, bueno, también creen en el trabajo, pero de otra manera, no en el público, precisamente. Nuestro voto será abstención y ustedes probablemente van a sacar la moción adelante, pero igual el Gobierno no nos deja contratar a ese técnico de turismo. Y a lo mejor también podemos tener límites presupuestarios el año que viene. En función de eso, ya digo, como no nos gusta mentir, nos abstendremos. Ahora, haremos todo lo posible. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, hacemos la segunda ronda. Por lo tanto, empezamos. Señora Cruz. Sí, bueno, por contestarle a la señora concejala, decirle que nosotros no dudamos, por supuesto, del trabajo que hacen los dos funcionarios que hay en la Oficina Municipal de Desarrollo. Además, conozco de primera mano el trabajo que hacen y es intachable. Pero, como bien dice señora concejala, esos dos funcionarios son agentes de desarrollo y hacen muchísimas funciones, entre las que está la labor turística, pero otras muchas. Y, con lo cual, en esta moción no pone límite de tiempo. Lo que se pide es que, dentro de lo posible, se pueda cubrir esas vacantes y, si no las hay, crearlas en un futuro. El año que viene, el próximo. No pone un límite de años ni nada de eso que yo creo que haya dicho. Y, por otro lado, no pensamos en un pasado. Creo que el pasado ya lo tenemos muy atrás. Pensamos en un futuro. Y el futuro de Zamora, si queremos que avance turísticamente, es apostar por el turismo, apostar por la creación de esas vacantes dentro de la concejalía, para poder contratar, dentro de la medida de lo posible, cuando se pueda, a ese personal cualificado que se encargue de esa labor, que ahora mismo estamos proponiendo muchas cosas que no se pueden llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias. Señor Prada. Sí. Al respecto de esta cuestión, señalar que no podemos estar más de acuerdo que con la propuesta formulada, en el sentido de que es reconocido por todos que hay una necesidad de personal y una necesidad de tomarse en serio el turismo en esta ciudad. Pero, a partir de ahí, escuchar las explicaciones de la portavoz del equipo de gobierno es una manifestación más del estilo que siempre tienen para defenderse, que es echarle la culpa al anterior equipo de gobierno, intentar sacar supuestos fallidos, como esa sociedad de turismo, que le recuerdo que usted votó favorablemente para su constitución. Con lo cual, bueno, sí, usted votó favorablemente a su constitución. Esto es una cuestión que está en las actas. Bueno, pues le digo, usted votó a favor y las sociedades de turismo han funcionado y han sido herramientas adecuadas en muchas ciudades de España. Y, como digo, es lamentable escuchar que usted siempre le eche la culpa o a los de atrás o a los de arriba. Es culpa de Montoro, que no me permite contratar personal porque, si por mí fuera, todos los zamoranos, todos, trabajarían en el ayuntamiento. Nadie estaría en el paro. La auténtica realidad es que crear empleo es muy difícil. Y el empleo debería de crearse en sectores que efectivamente generasen desarrollo socioeconómico, estabilidad para nuestra ciudad. Y ahí es donde está el Partido Popular, creando empleo y resolviendo graves problemas en este país que esperemos que no ocurra, que después de todo esto arreglado vengan ustedes para volver otra vez al punto de partida y volver a llenar nuestras listas de desempleo de demandantes de personas con auténtica necesidad. Pero digo, no quiero irme del asunto que nos ocupa, que es la necesidad de dotar de personal especializado en turismo. Usted nos dice unas cosas que asustan bastante, que es que una gente de desarrollo local, pues bueno, pone muy buena intención y que casi es un experto en turismo. Pues permítame que le diga que no es así. El turismo requiere una capacitación, una competencia y hay muchas personas que están preparadas que vendría muy bien que se pudieran incorporar al ayuntamiento de Zamora. ¿Usted qué explicaciones nos da? Que como no existe esa plaza en la RPT, pues bueno, es el momento para que asuman el compromiso de la modificación de la RPT que nos han dicho que están trabajando y que nos van a presentar, pues creen una estructura de personal adecuada para este área de turismo. Y luego, por otro lado, también le digo que se lo busquen un poco, que se lo trabajen un poco. Hay muchas fórmulas para conseguir personal que efectivamente se pudiera incorporar al ayuntamiento de Zamora. Por ejemplo, lo han hecho con los planes de empleo, pero hay otra serie de opciones, incluida también la contratación de gente a través de empresas, que en definitiva ayuden a resolver este problema que creo que todos reconocemos, incluso ustedes. Pero también le digo, para otros ámbitos usted, encuentra soluciones. Por ejemplo, en el caso de las plazas de bomberos, se convocó una plaza y luego han adjudicado por promoción interna tres. Pues fuercen el sistema para conseguir sí, señora Rivera. Sabe perfectamente que es así. Lo que tiene que existir es auténtica voluntad para resolver los problemas. Y el problema de falta de recursos en el Departamento de Turismo, se lo dice el concejal y tiene toda la razón, así Zamora no puede competir con el resto de las ciudades. Y por eso le exigimos, le pedimos que por favor hagan todo lo posible y se sumen a esta moción y, en definitiva, arbitren todos los mecanismos posibles para dotar de personal lo antes posible a esta área de turismo. Muchas gracias. Gracias. Señora Rivera. Muy breve. Para decir primero que miente cuando dice que yo voté a favor de la sociedad anónima de turismo. Y como no es la primera vez que lo dice, pues está mintiendo. Pero absolutamente está mintiendo. Vamos, yo quiero unida. Bueno, yo es que he intentado explicarme y no puedo decir otra cosa más que lo que he dicho porque estoy de acuerdo con la moción. Estoy de acuerdo con que se necesita personal de turismo funcionario en este ayuntamiento. Y digo funcionario porque también yo he respirado porque pensé que cuando ha intervenido el Partido Popular me iba a decir que hicieramos una sociedad mixta de turismo. Entonces, ya estaba temblando otra vez porque estamos acabando con una y probablemente cuando habla de iniciativa privada se podría estar refiriendo a estos asuntos. Lo único que vuelvo a reiterar es, en la medida de lo posible, sí. Pero yo no sé en este momento si es posible. Este equipo de gobierno no sabe si es posible. Y tampoco sabe si existe la posibilidad de poder ampliar la plantilla de personal del ayuntamiento, si existiera la posibilidad, si es en este momento turismo lo más prioritario. Porque ya he dicho que también hace falta personal en medioambiente, en los de las licencias, en las obras. Y pueden venir todos los días con una moción y decir que se contrate también para hacer las licencias ambientales que están retrasadas. O para que salgan adelante, pues como decía antes, cuando se pide alguna licencia para aperturas de establecimientos o de negocios. Si es que todo esto se necesita con personal, pero yo no puedo apoyar esta moción ahora mismo, salvo que mintiera como hacen otros. Ahora, haremos todo lo posible, porque sí nos parece importante el turismo. Y, desde luego, tampoco he dicho que cualquiera valga para cualquier cosa. Pero sí he dicho, y lo reitero, que el personal que se está encargando ahora mismo del turismo, aunque no sean técnicos titulados por la especialidad mejor del mundo, lo está haciendo muy bien. Y, sobre todo, mucho mejor que el invento de la sociedad anónima de turismo del Partido Popular. Muchísimo mejor donde vas a parar. Por lo menos, no están generando deudas. Y la actividad turística está siendo bastante respetable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Debatido el fondo, procedemos a la votación. No sin antes pedir al secretario que conste en acta que efectivamente el Grupo de Izquierda Unida votó en contra de la creación de esta sociedad de turismo que se ha mencionado. ¿Votos a favor de la moción? 10, más 2, más 2, 14. En contra, ninguno. Y el resto de abstenciones. ¿Abstenciones? De acuerdo. 11. ¿Alguna moción más? Señor Gómez, adelante. Bueno, buenas tardes de nuevo. Sí, me gustaría aprovechar este turno de palabra. Y aquí sí quiero llamar la atención porque me voy a permitir hacer una reflexión que ya en el momento dado hemos anticipado, pero que sí aquí apelo al resto de grupos, porque me parece un tema bastante importante. Y luego, si me permite, alcalde, aludiré a lo que es la moción. Creo que existe una coincidencia entre todos los grupos políticos de que este ayuntamiento tiene un problema, como ha señalado el portavoz, el viceportavoz del Grupo Popular de Relación de Puestos de Trabajo. Y yo creo que nos tenemos que comprometer a hacer una reflexión sobre este aspecto. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que básicamente queremos hacer políticas, pero no tenemos los medios para hacer esa política. Aquí podemos reflexionar sobre lo divino y sobre lo humano. Como dice un amigo mío, el papel aguanta todo. Podemos aprobar cualquier plan, cualquier propuesta. Luego nos encontramos con la realidad. ¿Cómo vamos a llevar adelante estas propuestas? No sabemos. Nos encontramos. Esta mañana el concejal de Obras lo dijo. El servicio de medio ambiente está infradotado, por lo tanto, tenemos problemas para sacar el contrato de basura, importantísimo, el contrato más importante de esta ciudad. El servicio de urbanismo es muy importante porque estrangula la actividad económica, porque tarda mucho tiempo en dar las licencias. Hoy se nos habló de que la cuadrilla de operarios del ayuntamiento es insuficiente para limpieza y desbroce de todas las unidades. Ahora tenemos un problema con el turismo, porque no tenemos técnico de orientación de turismo. Hay un problema importante y aquí creo que tendríamos que hacer todos una reflexión de cuál es la RPT que tenemos. ¿Se adecua este RPT a lo que quiere este ayuntamiento o queremos hacer cosas pero no sabemos cómo las tenemos que hacer? Podemos abordar… Un momento. Podemos abordar una RPT. Acabo, alcalde. Se lo tomamos como un ruego. Es que en realidad es un ruego lo más importante. Sí, sí. No se preocupe. Aprovecho que Pisuerga pasa por Valladolid porque me parece que es una reflexión constante y si no vamos a estar aquí perdiendo el tiempo año tras año en estos tres años que nos quedan. No hay RPT, no hay programas de calidad de los servicios. No sabemos si los servicios se adecúan a lo que queremos hacer. Aquí, y ya lo plantearemos los no adscritos, hay que o cambiar la RPT o implantar programas de calidad de los servicios. No es posible seguir debatiendo y que la estructura administrativa nos sirva para lo que queremos. Y mi opinión es que el ayuntamiento no tiene por qué ser un creador de empleo estricto senso. Debe facilitar aquellos servicios necesarios, pero no específicamente crear empleo. Debe crear empleo que sea necesario. Permítame esta reflexión porque me parece importante porque continuamente nos estamos dando con la misma piedra. Es decir, no tenemos servicios para prestar lo que queremos. Por lo tanto, vamos al punto de partida. E insistiendo ya y abundando en lo que acabo de señalar, pues como ya conocen el resto de grupos y no voy a insistir por no cansar al público, solicitamos que la oficina de turismo, insistiendo o abundando en el mismo motivo, se incluya en el entorno de la Plaza Mayor, bien sea de una forma directa, bien sea adquisición, bien sea que en el nuevo pliego se obligue a la empresa o a instalar esa oficina de turismo en una zona céntrica o bien sea buscando algún tipo de colaboración con entidades financieras que tienen locales próximos al entorno de la Plaza Mayor. No voy a cansar a los oyentes con el motivo por lo cual la oficina de turismo debe estar situada. Creo que existe un consenso mayoritario, aunque efectivamente la oficina de turismo debe estar en un lugar emblemático, accesible y que sea punto de partida. Creo que no me equivoco si afirmo que la ubicación actual de la oficina de turismo en la Plaza de Arias Gonzalo no es la más adecuada, está al final y, dada la estructura de Zamora, no es el lugar más idóneo y, por consiguiente, no me extenderán más en este aspecto, sino simplemente solicitar que la oficina de turismo, bien sea en el nuevo pliego, bien sea adquisición o bien sea convenio con una entidad financiera, se sitúe en un entorno más emblemático y más céntrico. Nada más. Muchas gracias. Votamos en primer lugar la urgencia. Sí, se me ha olvidado decir, y pido lamento, que esta propuesta la apoya el Grupo de Ciudadanos y el Grupo del Partido Popular también. ¿Votos a favor de la urgencia? Catorce, señor alcalde. Muy bien. En contra, ninguno. Y el resto, abstenciones. Por lo tanto, se debate el fondo de la moción. ¿Algún grupo desea intervenir? Sí. Sí. Gracias, doctor. Buenas tardes. Agradecemos la pregunta. Gracias. 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 No se oye. No he encontrado, no hemos tenido tanto éxito. La ubicación de la oficina municipal de turismo también ha sido preocupación desde octubre, creo, del año pasado. Y nosotros nos hemos hecho la pregunta con el mismo resultado que una ubicación ideal para la oficina sería la Plaza Mayor. Después, naturalmente es la pregunta que en la Plaza Mayor el ayuntamiento, el municipio, tiene un edificio que es municipal, que es el antiguo ayuntamiento, que dentro de relativamente poco tiempo va a cambiar su función. Es para nosotros naturalmente una pregunta importante la posibilidad de alquilar, el alquiler naturalmente tiene sus gastos, si podemos usar el edificio municipal. Es una pregunta difícil porque en un futuro vamos a tener probablemente el Museo Baltas al Lobo en el mismo edificio y así la situación es complicada. Pero compartimos naturalmente la opinión que la Plaza Mayor puede ser, es la ubicación adecuada. También hemos hablado en la comisión informativa sobre este tema y está también ya preparado pasos para poder licitar o buscar un local en la Plaza Mayor o en las calles colindantes. Vamos a ver cuándo podemos hacer el cambio de la oficina municipal. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, una segunda intervención. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, muy brevemente, señor alcalde, buenas tardes a todos. Pues efectivamente yo tengo que manifestar también en nombre del Grupo Popular que estoy completamente de acuerdo con el concejal de turismo, que no hicimos bien las cosas en materia de turismo en las anteriores etapas. De hecho, es más, fíjese que yo le voy a reconocer que prácticamente hay que partir de cero en materia de turismo y es cierto que cuando uno viaja por España, pues es muy triste que te tenga que decir la gente que no conoce Zamora, ¿no? Y sin embargo, cuando vienen y se van, pues la satisfacción de que te digan que qué pena no haber venido antes, ¿no? Por eso insisto que estamos totalmente de acuerdo con el concejal de turismo y, por lo tanto, en ese sentido no hay nada que discutir y no voy a justificar al equipo anterior en este sentido porque no lo hicimos bien en materia de turismo. Y tampoco dudo de verdad de la buena voluntad que tiene el concejal, que estoy completamente segura, completamente segura de que está haciendo todo lo que puede para avanzar en esta materia, que es muy complicada. Muy complicada porque competimos con ciudades que tienen, pues, muchos recursos, que nos rodean y ponerse en el lugar que nos merecemos, pues es muy difícil y, por lo tanto, yo ya le digo al concejal que cuenta con todo nuestro apoyo y todas las ideas que nosotros podamos aportar en materia de turismo. Y por eso le digo que nos gustaría que nos escuchara y nos escuchara también a los grupos de la oposición. Lo que le estamos proponiendo, señor Christophe, es que quiero decirlo bien porque luego sé yo que le molesta que no lo digamos bien. Lo que le estamos diciendo es que nos ponemos a su disposición para trabajar juntos en materia de turismo y que lo que le está diciendo ahora mismo el grupo de los no adscritos es algo que forma parte de lo que el Grupo Popular le viene diciendo desde el mes de agosto. Esta ciudad necesita un plan de turismo, una hoja de ruta que aborde cuestiones tan importantes como la oficina de turismo o el personal de turismo. Esto lo venimos pidiendo hace meses y no nos quieren escuchar. Insisto, contarán con todo nuestro apoyo porque lo que estamos haciendo hoy aquí es dar palos de ciego. Lo que ellos proponen es necesario. El personal en turismo es necesario, pero son palos de ciego si no tenemos una hoja de ruta. Siento decirle que hace dos plenos le preguntamos por el Consejo Sectorial de Turismo y nos dijo que lo iba a convocar de forma inmediata en dos semanas. Han pasado dos meses y no lo ha convocado. También le hemos preguntado en reiteradas ocasiones por el Plan Integral de Turismo, ese que redactaron un conjunto de personas, que desconocemos dónde está ese Plan Integral de Turismo y usted dijo que estaba ya a punto de presentarse socialmente y que lo van a presentar a todos los medios. En fin, no se ha presentado. No está el Plan Integral de Turismo estratégico. Quiero decir que yo creo que el turismo no está siendo una concejalía prioritaria en este ayuntamiento y creo, sinceramente, y en esto yo creo que estamos de acuerdo todos los grupos de la oposición, que debería de serlo. Por eso yo, insisto, le ofrezco nuestra colaboración al concejal y nos gustaría que tuviera en cuenta nuestras sugerencias, porque el AVE pasará de largo, otras ciudades nos comerán nuestro terreno y perderemos más tiempo como el que hemos perdido en los últimos años. Muchas gracias. Gracias. Sí, señor Gustavo. Vale. ¿Se oye? ¿Halo? Bueno, en general es difícil encontrar los medios, los métodos que llegan al éxito. Nosotros sabemos que en muchas concejalías hay planos estratégicos que se han elaborado con un considerable gasto de dinero y después estos planos han desaparecido en cajones y también naturalmente es un poco que se dice que el gato se muere en la cola, porque para tener estos planos, para llevar un éxito a estos planos, si los planos dicen algo interesante, ese es otro tema y no solamente es decir cosas que ya sabemos más o menos, exige un alto nivel naturalmente de infraestructuras, turismo y eso siempre tiene que estar al mismo nivel, porque si nosotros tenemos propuestas, pero después es difícil por la falta de personal o de medios, es difícil eso después llegar a un buen puerto, ¿no? Después hay mucha confianza en esa forma de pensar, ¿no? En estos planos. Nosotros, en estos planes, disculpe, en estos planes hay mucha confianza, ¿no? Pero nuestro trabajo actualmente creo es un trabajo mucho más anclado en la realidad, en las necesidades que vemos en nuestra ciudad, son necesidades como hacer una buena campaña de publicidad, desarrollar líneas para conseguir nuevos sectores del turismo, como el turismo idiomático, como el turismo de las convenciones y de los congresos, ¿no? Y creo que las cifras, ¿no? No están tan mal. Hemos hecho últimamente una pequeña encuesta en hoteles de Zamora y el aumento de las prenautaciones ha sido entre 7 y 12% en estos primeros meses del año, ¿no? Y creo que el AVE, no desaprovechamos el AVE, ¿no? Eso se ve porque hay más visitantes de los museos, hay más visitantes, hay más prenautaciones, y eso, no sé, tampoco se puede decir que lo estamos haciendo tan mal. Hemos hecho una campaña de publicidad últimamente en Madrid, en Chamartín se han repartido 10.000 folletos sobre Zamora, son todos los pasos que, no sé, que seguramente aportan una mejora, ¿no? Después, este plan de que usted está hablando, claro, lo ha encargado el grupo, el ayuntamiento del gobierno anterior, está allá, es, si puede, si usamos para ideas, usamos para estrategias, si en su totalidad aprobarlo o aprobarlo como documento, tampoco tal vez no es necesario porque esa aprobación de estos planes estratégicos después no tiene ninguna obligación, no tiene ningún efecto, no tiene ninguna necesidad legal, y en este sentido, no sé, que es, claro, es para el político tal vez interesante presentar su plan estratégico, pero después efectivamente se usa como para buscar ideas, para encontrar ideas, comentarios, propuestas, y en este sentido estamos usando este plan bastante y con frecuencia. ¿Votos a favor del contenido de la moción? 10 más 2, más 2, 14, señor Cala. ¿En contra? Ninguno. Y alza estaciones. ¿Más mociones? Grupo Ciudadanos. Bien, buenas tardes de nuevo a todos. Solo un inciso, me sorprende que el equipo de gobierno comparta todo, pero nunca vota nada a favor. Me parece sorprendente, creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión en este pleno. Bien, nuestra moción insta al equipo de gobierno a que inicie con la mayor brevedad posible un proceso de presupuestos participativos. Esta moción también cuenta con el apoyo del Grupo Popular y del Grupo... No sé de qué se ríen. Si no nos dejan hacer oposición, la oposición se tendrá que juntar. Ustedes gobiernan, nosotros hacemos oposición. Y cada vez nos juntaremos más si seguimos en esta actitud. Bien, es sabido que la decisión más importante de un ayuntamiento es la elaboración y confección de unos presupuestos municipales. Algo tan sencillo en la teoría, como decirle a los ciudadanos, dónde, cuánto y cómo invierte la ciudad el dinero de sus vecinos y vecinas. El ayuntamiento tiene que ser una institución cercana al ciudadano. Y debido a esa cercanía, que sea posible introducir altas cotas de participación vecinal en las decisiones municipales, en el sentido que marca la normativa expuesta, como así se manifiesta en el Reglamento de Participación Ciudadana, en el artículo 23 de la Constitución Española, artículos 69 y siguientes de la Ley 7.1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Hace pocas semanas, en la vecina ciudad de Salamanca, se ha aprobado una moción en este sentido, con una participación ciudadana del 10% en los presupuestos del año 2017. Son los vecinos los que conocen las necesidades cotidianas de sus barrios y las de su ciudad. Creemos y estamos convencidos que es necesario, decidiendo en un tanto por ciento el presupuesto municipal, cómo se distribuyen los recursos disponibles, siendo todos realistas y conscientes de que estos son limitados. Ahora estamos a tiempo de iniciar este proceso participativo, que a su vez sirva de ejemplo a otros ayuntamientos que adolecen de falta de voluntad política para desarrollar esta iniciativa. Los acuerdos a los que queremos llegar son aprobar la puesta en marcha de un proceso de elaboración de presupuestos participativos, que establezca el reglamento para el mismo y que deberá contar con la participación de los consejos sectoriales, grupos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones vecinales y de todo tipo de la ciudad de Zamora. Y segundo, que estos presupuestos participativos se vean reflejados en los presupuestos municipales del 2017. Gracias. ¿Votamos la urgencia de esta moción? ¿Votos a favor? Pues 14 también, señor Calderón. ¿En contra? Ninguno. ¿Y el resto de abstenciones? 11, por tanto. Por lo tanto, se ha apoyado por 14 votos de debate. ¿Algún grupo desea intervenir? Bien, pues entonces, señora Rivera. Gracias, señor Guadilo. Perdón. Pues gracias de nuevo. Y, bueno, vamos a ver. Voy a empezar diciendo que ustedes dicen que tomemos ejemplo de ayuntamientos como el de Salamanca, ¿verdad? Nosotros, desde Izquierda Unida, llevamos tomando ejemplo desde hace años de muchísimos ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida con Córdoba y su alcalde, Julio Anguita, que fue uno de los pioneros en la implantación de presupuestos participativos en España. Y por ello, nosotros, en nuestros programas y en nuestra práctica desde la oposición, eso sí que tiene que constar por todos los sitios y por todos los registros, las propuestas que hemos hecho nosotros cuando estábamos en la oposición de reglamentos de presupuestos participativos. Lo hemos defendido siempre. Lo hemos defendido no solamente en el ayuntamiento, sino también en la sociedad. Que se recojan unos verdaderos presupuestos participativos que permitan que una parte del porcentaje de la inversión pueda ser decidida por los que más saben de su barrio, de su ciudad, fundamentalmente por los vecinos y vecinas. No tenemos ninguna duda. El reglamento actual no recoge esta posibilidad, más que como un enunciado. Si lo habrán visto, se podrán hacer presupuestos participativos, pero luego, en lo que es el articulado del reglamento, no establece mecanismos para poder llevar a cabo unos verdaderos presupuestos participativos que, a nuestro entender, y lo hemos criticado muchas veces, no es solo convocar al Consejo Sectorial antes del presupuesto. El presupuesto participativo, tal y como lo entendemos desde Izquierda Unida y desde los ayuntamientos, donde ha llevado a cabo esa práctica, es mucho más, precisamente, participativo, mucho más valiente y probablemente un poco en la línea de lo que se está proponiendo por vosotros, de que haya un porcentaje de inversión, no solamente de inversión en obras, sino incluso también en otros servicios que pueda ser decidido por los vecinos. Pero, como os decía, el reglamento actual no lo recoge, porque el reglamento actual, que tampoco votamos nosotros, probablemente nos abstuvimos, no votamos en contra tampoco, porque mejoraba algunas cosas, pues no está articulando. Entonces, si no hemos votado la urgencia, es porque nosotros ya estamos intentando trabajar en esa línea. No lo llevamos muy avanzado, todo hay que decirlo, porque para modificar el reglamento actual tiene que hacerse desde el reglamento actual. Es decir, estamos intentando que poner en marcha el reglamento actual, que estuvo parado durante tres años con todos los consejos sectoriales, y desde ahí proponer la creación de otras estructuras, como el Consejo de la Ciudad, que, por ejemplo, el Consejo de la Ciudad sí existía en el reglamento de participación anterior a este, que está vigente, que también, además, era un reglamento de participación del Partido Popular. Y, sin embargo, sí existía el Consejo de la Ciudad, que sí que es un mecanismo que puede permitir hacer presupuestos participativos, o lo que es ya mucho más participativo, los consejos de barrio, los consejos de distrito, que ahí sí es donde está representada la sociedad para poderse hacer cargo de esas inversiones. Estas propuestas las hemos hecho, están recogidas, de hecho, además, tenemos mucha documentación sobre ellas y hasta lo hemos hablado por los vecinos cuando estábamos en la oposición. Por lo tanto, vamos a seguir haciéndolo. Y, además, nos alegra que esto ahora mismo se comparta por algunos grupos y damos la bienvenida al Partido Popular a que nos exijan lo que nos han negado durante tantos años cuando estuvimos en la oposición. Bienvenidos, bienvenidas, concejales y concejalas del Partido Popular que siempre dijeron no a los presupuestos participativos. Es verdad que estos son, que vosotros sois nuevos, que no sois los mismos de antes, pero muy bien, nos parece muy bien. Y, además, sabemos que con el apoyo de todos los grupos lo vamos a poder hacer más rápido. Por lo tanto, agradecemos la iniciativa. No hemos votado la urgencia porque es una de las cosas que estamos haciendo dentro de todo el trabajo que tenemos que hacer, que algunos no lo valoran, pero nosotros estamos haciendo bastante trabajo y, a veces, hasta bien. Y lo que les decimos es que gracias por si acaso nos dormimos en los laureles. Y, como en esta ocasión no tenemos tomada ya la decisión, incluso elaborados pliegos o viendo posibilidades como en el caso anterior de que la oficina esté donde ya estamos trabajando para que esté, que estamos un poco en mantillas con el reglamento anterior, lo que sí vamos a hacer es votar a favor de nuestro programa. O sea, que esta vez, y no lo hacemos porque se haya enfadado un poco el portavoz de Ciudadanos, no, lo del enfado es que yo a veces hablo coloquialmente que a veces me sale la maestra y a veces... Bueno, en ese sentido lo decía, no lo decía ni con ironía ni nada. Pero, sí, yo pido a los concejales del equipo de gobierno que voten a favor de lo que nosotros defendemos. Y, además, agradecidos y muy agradecidos porque sabemos que aquí no vamos a tener ninguna oposición. Eso sí, lo vamos a hacer también con toda la sociedad zamorana, fundamentalmente con los vecinos y vecinas, que algunas veces cuando estábamos en la oposición no nos apoyaron, pero yo espero que esta vez sí. Con el apoyo de todos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Una segunda intervención. Sí, señor Prada. Sí, muchas gracias. Para decir que nos alegra, es la primera vez que efectivamente hay una propuesta a la que se unen porque, además, pues efectivamente, es lo que ustedes dicen o llevaban diciendo muchos años cuando estaban en la oposición que iban a hacer. Pero, ¿cuál es la auténtica realidad? Que a ustedes se les llena la boca con declaraciones que suenan muy bien. Vamos a hacer presupuestos participativos. Si es que han dicho, ustedes han dicho que este pasado año habían aprobado el presupuesto de esa manera, que era un presupuesto participativo. ¿Qué entienden ustedes por un presupuesto participativo? Sí, han dicho que era un presupuesto participativo porque reunieron un día a un montón de personas que tuvieron que forzar para que tuviera una mínima presencia a la alóndiga y allí presentaron una cosita sobre los presupuestos. Eso no es elaborar presupuestos participativos. Elaborar presupuestos participativos es verdaderamente creérselo, empezando por hacer un gran esfuerzo por simplificar, por aclarar la información para que los ciudadanos lo entiendan. En eso deberían ya de estar trabajando porque entiendo que estarán ya trabajando en los presupuestos del 2017. Para el año que viene ya no van a tener a quién echarle la culpa. ¿De acuerdo? Quienes gobiernan son ustedes. Van a tener que empezar a acostumbrarse a no echarle la culpa a los de antes sino a asumir las responsabilidades que les corresponden. Nos dicen, entiendo de sus palabras, que solo se puede poner en marcha efectivamente una estrategia de presupuestos participativos a través de la modificación del reglamento de participación. Pues háganlo. Nosotros le decimos, esta es de las cosas más importantes de las que tienen que ocuparse. El dinero es muy poco y las necesidades son muchas. Con lo cual, efectivamente, creen un procedimiento para que los presupuestos sean participativos y no se queden solo en las declaraciones de intenciones. No vuelvan a hacer lo que no se han hecho hoy con la modificación de las bases de ejecución del presupuesto, que es un trágala. Ustedes, por ejemplo, con las federaciones y las asociaciones de vecinos han decidido ya cómo van a distribuir el dinero. Han decidido ya cómo van a distribuir el dinero para las entidades de acción social. Han decidido cómo van a distribuir el dinero con los deportistas. ¿Eso es participativo? ¿Eso es participación? No. Ni siquiera han convocado los consejos sectoriales. Con lo cual, les pedimos que pasen de las palabras a los hechos, de las declaraciones a las actuaciones y, en definitiva, cuenten con la oposición porque estamos aquí todos para trabajar por Zamora. Muchas gracias. Gracias, señora Rivera. Bueno, pero muy brevemente porque realmente hay cosas que no se entienden bien. Bueno, sí se entienden. Se llama declaraciones a lo que yo hago cuando adquiero un compromiso. Yo, bueno, hablo así. A mí tampoco me gusta cómo habla usted que quiere que le diga. Ya está, ya está. Porque usted está atribuyendo continuamente intenciones que son falsas. Está diciendo que hemos dicho lo que no hemos dicho. Nosotros no hemos dicho que tengamos presupuestos participativos porque sabemos lo que son. Y sabemos que lo que hicimos en la Lóndiga fue un acto para dar a conocer a la sociedad el presupuesto en un solo día y porque precisamente no había presupuestos participativos que tampoco se pueden improvisar. Por eso digo que hay que modificar el reglamento. Nosotros sí sabemos cómo son los presupuestos participativos y no necesitamos lecciones ni consejos de reglamento participativo de quienes han demostrado que no creen en él y no lo han implantado en ningún ayuntamiento donde han gobernado sean los años que sean. Por lo tanto, sí que les dije bienvenidos si están convencidos de lo que son. Pero lecciones, lecciones las justas. Nosotros sí sabemos lo que son presupuestos participativos. Esto no es una declaración de intenciones. Esto se puede demostrar en todos los sitios donde ha gobernado Izquierda Unida. Y aquí lo vamos a demostrar. Y además vamos a contar con el apoyo sincero de todos los concejales y concejalas de este ayuntamiento. Porque eso no lo he dicho yo como declaración. Eso lo acaba de decir también el Partido Popular y los demás grupos incluso los que han presentado la iniciativa. No son declaraciones. No hacemos declaraciones. Hacemos compromisos. Por eso, cuando no nos podemos comprometer nos abstenemos aunque nos gustaría hacer ciertas cosas. Se lo dije antes y se lo repito ahora. Lo vamos a hacer claramente. Eso sí que es un compromiso. Por eso lo vamos a votar a favor. Porque nos comprometemos podemos hacerlo y sabemos hacerlo. Y además contamos con todos ustedes. Gracias. Muy bien. Votamos el fondo de la cuestión. ¿Votos a favor? 25, señor alcalde. ¿Más mociones? Bien. La siguiente moción insta en el... Perdón. La siguiente moción insta en la implantación de un plan de comercio con el fin de revitalizar y modernizar este sector que pensamos que es estratégico para la ciudad de Zamora. El comercio en Zamora es un sector estratégico en la ciudad castigado estos últimos años por la crisis y la despoblación que padecemos. Son muchos los comercios que están cerrando sus puertas día a día dejando atrás proyectos, sueños e ilusiones que probablemente no vuelvan a recuperar. Además de, en muchos casos, los ahorros de toda una vida. Nuestra moción busca medidas para, en la medida de lo posible, buscar soluciones a todos los problemas que padecen los comerciantes y autónomos en su vida diaria. Este grupo municipal se ha reunido con asociaciones como ASECO, AZME, UATAE, OPA, Asociación de Comerciantes de la Margen Izquierda del Duero, Asociación de Comerciantes de la Calle del Riego y Asociación de Comerciantes Zonate, que de primera mano nos han transmitido muchas de las propuestas y sugerencias que hoy traemos a este pleno y que hemos hecho llegar a todos los grupos políticos. Esto es un plan de comercio, un plan de comercio en caso de su aprobación abierto a todos los grupos políticos que formamos esta corporación para que aporten las propuestas e iniciativas que estimen oportunas. En esta situación que está viviendo el comercio zamorano necesitamos la colaboración de todo. Los acuerdos a los que queremos llegar son los siguientes. Que se insta a la aprobación de este plan de comercio para poner en marcha medidas que contribuyan a mejorar, potenciar y modernizar la actividad comercial en Zamora. Que dicho plan, en caso de ser aprobado, esté abierto a las aportaciones y propuestas del resto de fuerzas políticas con el fin de mejorarlo y ponerlo en marcha. Tengo que decir que se me ha olvidado que el Grupo Popular y los no escritos también apoyan esta moción. Muchas gracias. Gracias. Votamos en primer lugar la urgencia. ¿Votos a favor? 14, señor alcalde. En contra a ninguno y a otras extensiones. ¿Algún grupo desea intervenir? Señor Cristóbal. Muchas gracias por su intervención por este plan de comercio de los ciudadanos, del Grupo Ciudadano. me parece que es un documento muy constructivo, es trabajado, se nota que usted realmente ha investigado, se han preocupado, se han reunido, han trabajado aquí con el sector y naturalmente es un tema de suma importancia. Yo añadiría no solamente la crisis, sino también profundos cambios en todo el tema del comercio. es un tema que hace todavía más difícil todo este tema del comercio, especialmente el tema que tratamos aquí, el pequeño comercio y también el mercado de abastos. El documento que usted presenta se dirige a varias concejalías, obra, medio ambiente, también oficina municipal de desarrollo y también naturalmente al comercio. El tema que usted trata, bueno, yo tal vez un poco para categorizar el espacio comercial, la calle, los establecimientos, también la gestión del comercio, de las tiendas, animación de comercio, el tema cliente y después los diferentes tipos de comercio, los diferentes tipos de pequeño comercio, mercado de abastos. Hay en su análisis, en los puntos que usted presenta, en los temas que presenta, naturalmente, muchos puntos, muchas estrategias, preocupaciones, problemas que conocemos del trabajo diario en la concejalía. noso trabajo consiste en reuniones con el sector, con las asociaciones de comerciantes, con ASECO, para conocer sus preocupaciones. Desde el primer momento, hemos apoyado en este sector, las asociaciones de comerciantes, calle Diegoferia, hemos buscado justamente esa unión de cultura, también con la concejala de cultura y comercio, animar mediante la cultura, el comercio, apoyar estos barrios o estas calles, como es Margen Izquierda, también Santa Teresa, también hay una asociación de comerciantes. En principio, se ha trabajado en puntos de animación, como Black Friday, ahora se está preparando el proyecto de conciertos de los balcones en Diegoferia y después, también tenemos un proyecto de emprendedores junto con las ayudas transfronterizas con Miranda de Douro. El tema de la oficina del emprendedor, se ha hablado muchas veces con diferentes grupos del sector, también con ASECO, apoyamos la ventana única, son todos pasos que se pueden mejorar, especialmente preocupante es que el 50% de tiendas que se abren, cierran después de seis meses, es una cifra preocupante, allá seguramente hay que intentar mejorar. En general, podríamos ahora discutir punto por punto y mirar el análisis que hace usted y propongo que nosotros convocamos el Consejo Sectorial de Comercio y en este Consejo Sectorial de Comercio junto con la gente, con las instituciones, con el sector, podemos mirar este plan y ver más propuestas y eso es lo que propongo. De acuerdo, pues entonces votamos el sí, segunda vuelta, sí. Cónicamente agradecerle al Consejo de Comercio las palabras que ha tenido hacia este grupo municipal. Yo sabemos que estás trabajando, que le echas voluntad, que le echas ganas, que está reunido con las asociaciones, no han comentado, pero hacen falta medidas específicas y muchas veces con las ganas solo no basta. Gracias. Señor Prada. Muy brevemente, tan solo para decir que no podíamos más que manifestarnos en conformidad con la propuesta en este caso del Grupo Ciudadanos porque nosotros en el programa electoral contemplábamos actuaciones muy importantes y de manera integral en este ámbito del comercio. Creemos que se tiene que reconocer que el comercio en Zamora está en situación de alarma. No quiero ser catastrofista, pero es que basta darse un paseo por las calles, por las calles más céntricas para ver la cantidad de locales que están vacíos y si hablas con la gente de los pequeños comercios te das cuenta de que lo están pasando fatal. Entonces, a partir de ahí, espero que en este caso también el equipo de gobierno apoye esta moción y que efectivamente entre todos los grupos seamos capaces de poner en marcha un plan de modo que, a pesar de que, bueno, con relación al plan de turismo hemos interpretado en el concejal un cierto escepticismo sobre la utilidad de esos planes, yo creo, nosotros creemos que es muy importante trabajar con una cierta planificación estratégica y que es importante que las acciones que se ejecuten se sepa a qué objetivos atienden. En cualquier caso, y para terminar esta intervención, quería referenciar que creo que esta tarde aquí en este pleno están ocurriendo cosas importantes. Se está poniendo encima de la mesa la realidad de que el Ayuntamiento de Zamora tiene que tomar medidas importantes en el ámbito del turismo. Creemos que se tiene que tomar muy en serio el ámbito del comercio y que como el dinero que hay es poco no nos llega para todas las necesidades es muy importante tomarse en serio lo de los presupuestos participativos. Entonces, a partir de ahí consideren la posición de estos grupos de la oposición que en definitiva creemos que como ustedes estamos en defensa y en la puesta en marcha de medidas que efectivamente corrijan los graves problemas que creemos que tiene en esta ciudad. Muchas gracias. Para aclarar una cosa un asunto en toda manera de actuar naturalmente tiene estrategias. No es el asunto que si actuamos para mejorar las condiciones del comercio del turismo que no tenemos ninguna estrategia. Eso quiero aclarar y no me parece no tener una estrategia es el caos. Y no me parece que nosotros nos caracterizamos por actividades caóticas. Eso solamente quería aclarar. De acuerdo. Pues votamos el fondo de la cuestión y de la propuesta. ¿Sí? Señor interventor. entendemos que es instar, ¿verdad? Hay un apartado de instar y hay otro apartado que dice que he dicho plan en caso de su aprobación. Bien. En caso de su aprobación esté abierto a las aportaciones. Entendemos que en todo caso siempre se introduce la palabra instar. De acuerdo. Bien. ¿Votos a favor? 11 más 2 más 2, 14. En contra, ninguno. Y a las abstenciones. Y abstenciones, por tanto, 11. De acuerdo. Pasamos, no había ninguna moción más, yo creo, del Grupo de Ciudadanos. Bien. Pasamos entonces a las mociones que se presentan por parte del equipo de gobierno. Señora González Torijano. Buenas tardes a todos. El Grupo Municipal Izquierda Unida del Ayuntamiento de Zamora viene a formular para su aprobación la siguiente moción en base a la exposición de los motivos siguientes. Takbar Jadí es una mujer saharaui residente en Tenerife que pide ayuda para su hijo después de que muriese en extrañas circunstancias en el Ayunt. Es la madre de Mohamed Lamind Laidala y denuncia que el joven de 21 años fue agredido en el Ayunt por cinco marroquíes que trabajaban en una tienda cercana a su casa el 31 de enero de 2015 y como consecuencia de esta agresión sufrió una serie de heridas. Ya en el hospital no recibió la asistencia médica adecuada, fue detenido en dependencias policiales y falleció encarcelado a los pocos días. Desde entonces la familia reclama al cuerpo de su hijo que se le practique una autopsia independiente en España y que se castigue a los culpables. El consulado de Marruecos en Canarias mantiene que Mohamed murió debido a una reyerta y que su familia rechazó recuperar los restos mortales del difunto. Sin embargo, la familia insiste en que no se hicieron cargo del cuerpo ya que las condiciones impuestas para hacerlo era que se renunciase a llevar a cabo cualquier investigación sobre lo sucedido, que no se realizara ninguna autopsia al cuerpo y que no se reclamase sanción o castigo para los culpables. La lucha de Tapajadi pidiendo justicia para su hijo la llevó a protagonizar una huelga de hambre durante 36 días ante el consulado de Marruecos en las palmas de Gran Canaria, protesta que tuvo que abandonar el 19 de junio de 2015 ante el deterioro de su salud por lo que tuvo que ser hospitalizada. A finales de este mismo mes viajó a Estrasburgo para exponer su caso ante el Parlamento Europeo reclamando justicia. Cuando volvió de nuevo a continuar su protesta pacífica ante el consulado marroquí la policía española la obligó a retirar las fotos de su hijo y la invitó a marcharse. Desde hace más de un año esta madre coraje acude cada día a frío, calor, llueva, etcétera, frente a la delegación del gobierno de España en las palmas de Gran Canaria para continuar su lucha recogiendo firmas y exigiendo justicia. Su objetivo es que su causa no caiga en el olvido. Tak Barzadi envió el pasado verano una carta al presidente del gobierno Mariano Rajoy contándole el caso y su reivindicación. La misiva recogía también las demandas de todo el pueblo saharaui que vive oprimido y arrinconado en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Por todo lo anterior el pleno del ayuntamiento asume los siguientes acuerdos. Primero, el ayuntamiento de Zamora manifiesta su apoyo a la solicitud de Tak Barzadi ante el gobierno marroquí para que le sea entregado el cuerpo de su hijo fallecido y que pueda llevar a cabo en el territorio español una investigación imparcial e independiente que pueda esclarecer las causas de la muerte de Mohamed Damin a Idala. Segundo, instará al gobierno de España a que solicite al reino de Marruecos que se entregue el cuerpo de Mohamed a la familia que no ha podido ni siquiera velar ni llorar ante él pero sobre todo para que pueda recibir una sepultura digna a la condición humana y que se posibilite la realización de una autopsia independiente al cuerpo de Mohamed Damin a Idala. Tercero, instará al gobierno de España para que asegure la instrucción de una investigación imparcial e independiente de las circunstancias de la muerte del joven desde la agresión sufrida el 31 de enero hasta su muerte el día 8 de febrero mientras se encontraba custodiado por la policía marroquí con la detención de los presuntos asesinos y la exigencia de responsabilidades penales en un proceso judicial Cuarto, solicitar del gobierno de España la ONU y de la Unión Europea que insten al reino de Marruecos a respetar los derechos humanos civiles y políticos del pueblo saharaui así como que elimine los obstáculos que sigue erigiendo para que se lleven a cabo las resoluciones de la ONU al respecto del derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui Gracias Muchas gracias Esta moción también la presenta el grupo del PSOE Votamos en primer lugar la urgencia ¿Votos a favor? 25, señor alcalde Unanimidad De acuerdo ¿Algún grupo desea intervenir? Pues entonces votamos el fondo ¿Votos a favor? Igualmente 25, Unanimidad Muchas gracias ¿Más mociones señor Fagundes? Previamente por las horas vamos a presentar una moción de apoyo a la modificación legislativa en materia de seguridad social que permita el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales De manera reiterada los representantes de la Policía Municipal de Zamora de Castilla y León y de España vienen tratando a los distintos ámbitos institucionales que se regule la segunda actividad de los agentes de la Policía Municipal y el adelanto de la edad de jubilación A día de hoy este asunto sigue sin resolverse y no clarificándose los criterios que regulan la segunda actividad Los representantes sindicales de la Policía Municipal siguen reivindicando esta medida en cuanto se hace necesario el rejuvenanciamiento de la plantilla y que supondría la creación de empleo la mejora del servicio prestado a la acción y el ahorro de costos Durante el mandato municipal anterior el Ayuntamiento de Zamora ya adoptó este acuerdo por parte de todos los grupos políticos en el cual se solicitaba la regulación de la segunda actividad y el adelanto de la edad de jubilación a 60 años igual que tienen otros cuerpos de riesgo en las administraciones públicas Por tanto se trae la adopción del siguiente acuerdo Que los grupos municipales de PSOE Izquierda Unida PP Ciudadanos y los concejales no escritos acuerden respaldar las reivindicaciones de los representantes de la Policía Municipal de Zamora Castilla y León y de España para una nueva regulación de la segunda actividad de los agentes de la Policía Municipal y el adelanto de la edad de jubilación y que los grupos municipales todos los antes mencionados acuerden instar a la Federación Española Municipios y Provincias a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social al presidente de los congresos de los diputados a los futuros portavoces de los grupos parlamentarios que se tengan en cuenta estas reivindicaciones planteadas por los profesionales y sindicatos de las policías municipales para regular la segunda actividad y los puestos a desempeñar por la misma votamos en primero la urgencia votos a favor pues también 25 señor ¿algún grupo desea intervenir? no votamos el fondo votos a favor igualmente 25 siguiente moción señora Rivera bien es una moción de Iquera Unida y el Partido Socialista Obrero contra la homofobia la transfobia diversifobia y sobre medidas para combatir la discriminación por orientación e identidad sexual se celebró en España el día 17 el día contra la homofobia y la transfobia reconocido por el gobierno el 26 de junio de 2009 se celebró también en Zamora y aprovecho la presentación de esta moción que fue anunciada entonces con un acto al que quiero agradecer también a todos los presentes su apoyo con su presencia al que quiero quiero agradecer también a los trabajadores que colaboraron del ayuntamiento en la ciudad deportiva para hacer lo posible y sobre todo pues también a los equipos de fútbol que participaron en este acto de contra la homofobia el equipo de San Lorenzo y el del fútbol Club Zamora nuestro país ha sido pionero en avances legales con leyes como la del matrimonio igualitario o la identidad de género pero no hay avances iguales en la sociedad y para avanzar hacia una verdadera igualdad social creemos que hay que tomar otra serie de medidas además en estos últimos tiempos hay datos preocupantes que hablan de que sobre todo entre la gente joven pues existen también conductas de homofobia el 81% del alumnado LGTB no se atreve a salir del armario hay también los jóvenes han presenciado palizas por motivo de orientación e identidad sexual y lo que es todavía más preocupante es que hay datos del Ministerio de Interior que nos dicen que están aumentando también las agresiones por delitos de odio a este colectivo que se encuentran por centenares en Castilla y León la situación también se agrava porque es una comunidad con altas tasas de envejecimiento y de ruralidad y por ejemplo pues existen muchos menos matrimonios entre personas menos porcentaje de población que en el resto del Estado lo que se trata con esta moción es de adquirir una serie de compromisos para implantar políticas de igualdad y luchar contra la homofobia lesbofobia transfobia y bifobia a fin de avanzar hacia la igualdad real de las personas lesbianas gays transsexuales bisexuales transgénero intersexuales o cualquier otra forma de diversidad afectivo sexual para ello lo que proponemos es que se elaboren políticas de igualdad social LGTB y más con participación social del movimiento LGTB que tendrá como objetivo promover la igualdad real y efectiva de las personas luchar contra la discriminación y los casos de homofobia bifobia y transfobia y visibilizar la diversidad sexual recogiendo políticas de reconocimiento para el colectivo medidas para garantizar la salud integral medidas educativas para fomentar la igualdad en los centros escolares medidas también en el ámbito de la seguridad para garantizar la protección del colectivo medidas en el ámbito de la juventud de las personas mayores y también específicas para el colectivo transexual y medidas en el ámbito de la cultura en segundo lugar implementar el protocolo que ya existe de las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneren las normas legales sobre discriminación en la policía municipal incluyendo formación sobre dichos delitos en tercer lugar promover e impulsar actividades e iniciativas para concienciar contra la discriminación reconociendo institucionalmente el 17 de mayo como día internacional contra la homofobia transfobia epifobia y el 28 de junio como día internacional del orgullo LGTB y en cuarto lugar instará la junta de Castilla y León a la aprobación de una ley de igualdad social LGTB y más que dé encaje legal y solución efectiva en forma de políticas públicas a las demandas del colectivo gracias votos a favor de la urgencia pues también 25 unanimidad sobre el fondo de la cuestión votos a favor igual unanimidad de acuerdo pasamos a la siguiente moción señor Viñez bueno voy a resumirla porque es muy extensa la moción va en el sentido de declarar el municipio opuesto a la aplicación del Tractado Transatlántico de Comercio e Inversiones TTIP entendemos que este tipo de acuerdos este acuerdo en concreto que se está negociando desde hace ya años limita la capacidad de las administraciones públicas en cualquier nivel para adoptar medidas en políticas importantes como el área de la salud pública del medio ambiente derechos laborales o protección social entendemos que el comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a intercambios económicos y socialmente beneficiosos si respetan las necesidades humanas y no se basan únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas transaccionales entendemos que la apertura total de los servicios y las compras públicas a la competencia del capital privado produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad calidad y coste que los derechos sociales son derechos inalienables por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado que sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia y que el control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunales y a la creación de nuevos servicios públicos así como para favorecer la industria y el empleo locales la moción en sí el contenido de la moción son varios puntos son cinco el primero es el pleno ayuntamiento de Zamora adopta el acuerdo de oposición a la aplicación del acuerdo transatlántico de comercio e inversión TTIP que no acepta ni sus principios ni objetivos y se compromete en la defensa de los servicios públicos básicos para mantener la cohesión y redistribución social dos el pleno del ayuntamiento de Zamora insta al gobierno a que se comprometa con la transparencia propiciando debates a todos los niveles y que informe a las administraciones públicas del proceso de elaboración de dicho tratado en tanto en cuanto su contenido afecte a materias de nuestra competencia o de específico interés para nuestro ayuntamiento y al mismo tiempo proceda a abrir un proceso de diálogo interinstitucional al respecto tres el pleno del ayuntamiento de Zamora insta a solicitar al ministerio de hacienda y administraciones públicas del gobierno de la nación su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles cuatro el pleno del ayuntamiento de Zamora insta al gobierno a solicitar al ministerio de economía y competitividad del gobierno de la nación la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares con el objetivo de conseguir que los mecanismos como el ISDS no sean incluidos en este ni en ningún otro tratado la suspensión de las negociaciones del TTIP y el TISA y la no ratificación del Z bueno no digo lo que es cada uno porque si no defender la actual política reguladora de la Unión Europea y de sus estados de manera que no se pierdan competencias en materia de legislación social protección al consumidor y medio ambiente defender el principio básico democrático de soberanía e independencia nacional salvaguardando todas las competencias de un estado soberano y voluntad popular que los acuerdos de comercio e inversión entre la Unión Europea y otros países no se limiten a objetivos meramente económicos y se dé la máxima importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y ambientales preservando de forma incondicional los estándares de protección social y medioambiental de la Unión Europea incluida la protección de los derechos laborales libertad de asociación derechos sindicales y salario mínimo interprofesional y de los derechos de los consumidores protección sanitaria y fitosanitaria que los servicios públicos sean excluidos de los acuerdos de comercio e inversión entre la Unión Europea y otros países y por último que se termine la actual falta de transparencia en las negociaciones se haga pública toda la información y se abra un debate público democrático en España y en el conjunto de la Unión Europea y sus respectivos parlamentos nacionales y puesto que los postulados del TTIP afectarán directamente a cuestiones vitales de la población se someta el TTIP a un referéndum vinculante y el último punto el 5 eso será del 4 dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y del Parlamento Europeo para que se registre y quede constancia de la misma nada más votamos la urgencia votos a favor entonces 11 11 señor alcalde muy bien pues no pasa la urgencia por lo tanto pasamos a las mociones del Grupo Popular en todo caso señor alcalde conviene votar terminar la votación sí sí terminar la votación de la urgencia sí correcto no no correcto no bueno vamos a ver no pasa la urgencia aún así no sabemos los votos en contra y las abstenciones los votos en contra correcto 10 en contra 10 en contra y 4 abstenciones de acuerdo siguiente moción buenas tardes ya por la hora que es vamos a ver si voy a ser breve vamos a presentar el Grupo Popular del Ayuntamiento de Zamora una moción eminentemente de carácter social solicitamos o instamos al Ayuntamiento de Zamora a su equipo de gobierno en este caso que confeccione o elabore el primer plan municipal para las personas mayores o lo que se llama de envejecimiento activo como consecuencia de la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores y como antes dijo la concejala la concejala Laura Rivera que estamos en una comunidad y en una ciudad de población pues mayoritariamente personas mayores y envejecida entonces lo que bueno pues la esperanza de vida se ha ido prolongando poco a poco en los años 60 pues el nivel medio de años de edad eran 69 años cosa que ahora en los años actuales pues ha ascendido a entre 83 y 85 años por lo tanto todo esto revela que estamos en un marco de una población bastante envejecida y que necesitaría una serie de principios correctores y actuaciones a desarrollar en la ciudad de Zamora ¿dónde viene esto regulado? esto viene regulado en la ley de bases de régimen local en la ley 7 barra 85 donde se establece competencias municipales en prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción social independientemente de que en este tipo de competencias la Junta de Castilla y León tiene competencias propias también se pueden delegar en los ayuntamientos mediante el correspondiente convenio o la formalización de una delegación formal por lo tanto sí que está establecido en los artículos 27 y 37 de la ley de bases de régimen local esta posibilidad de encomienda de gestión o de delegación de las competencias propias de la comunidad autónoma de Castilla y León a las entidades municipales en este caso lo que se pide es al ayuntamiento de Zamora como consecuencia de que se puede mejorar la calidad de vida de nuestros mayores también es necesario para ello dar mayor participación a este colectivo y como consecuencia de ello también implicar a los distintos sectores que se ocupen en el bienestar y en potenciar la salud de nuestros mayores así como la defensa en todos los derechos y en la participación que puedan tener estas personas mayores y en la tolerancia intergeneracional entre los niños adolescentes y personas mayores que les pueden bueno pues promocionar y dar una serie de experiencias muy gratificantes dada la prolongación de la vida que acciones debe de concretar este plan mayoritariamente dos tipos de acciones una en personas sanas y otra en personas de dependencia o que están en situaciones de vulnerabilidad social en cuanto a la promoción del envejecimiento activo en personas sanas pues esto supone concienciar a todas estas personas mayores y a desarrollar una serie de capacidades personales y también sociales personales en el sentido de que tengan conciencia de una más sana calidad de vida potenciando una mejor alimentación y un mejor disfrute de su ocio y tiempo libre y estableciendo también programas de ocio y tiempo libre para evitar la soledad de las personas circunstancia que ya llevábamos nosotros en el programa municipal del Partido Popular y no solo habilidades personales en las personas sanas sino también habilidades sociales para incrementar la participación social este es el primer aspecto en personas sanas pero ya hemos dicho que debería de llevar este plan otro aspecto que es el de las personas con dependencia o en riesgo de vulnerabilidad social ¿por qué? pues porque hay que adaptar las viviendas hay que adaptar el entorno en el que estas personas mayores viven no solo para estar muchísimo mejor en su medio habitual sino también si necesitan unos mayores cuidados en algún tipo de residencia que también tienen que tener todos estos medios de accesibilidad y de cuidados mejores para ellos así como el apoyo a las familias de todo tipo siempre y cuando todos estos principios que no que sean llevados a cabo en base a unos principios rectores que son la defensa y protección de los derechos y libertades de los mayores la calidad en la prestación de los servicios sociales accesibilidad al entorno y a los servicios en igualdad de condiciones y una mayor participación de los mayores incluido en las políticas sociales en asociacionismo en todos los sectores implicados en el desarrollo municipal de turismo de cultura de ocio tiempo libre y todos los demás sectores porque pueden tener ellos acceso a la política municipal así como a establecer pues a lo mejor una red de voluntariado o realizar acciones solidarias por todo ello lo que se hace lo que pedimos es que se elabore el primer plan porque es inexistente al día de hoy municipal de envejecimiento activo por los motivos señalados y crear una comisión técnica que haga un seguimiento y una evaluación del grado de cumplimiento de este plan Muchas gracias ¿Votos a favor de la urgencia? 12, señor alcalde ¿Votos en contra? Ninguno Ninguno Y las abstenciones Trece Trece abstenciones Luego no pasa la urgencia ¿Alguna moción más? Sí Bueno, buenas tardes Para finalizar el Grupo Popular del Ayuntamiento de Zamora solicitamos la siguiente moción que se inicien los trámites que sean necesarios para la cesión de las pistas de Padel de Peña Trevinca a la Asociación de Vecinos de este barrio ¿Por qué motivos? Pues son varios El deporte debe ser una de las actividades con mayor respaldo para este ayuntamiento pues porque favorece la actividad física de los vecinos porque fomenta los hábitos de la vida saludable porque potencia valores de sacrificio de compañerismo hay que tener en cuenta que es un deporte no solo que tiene mucho interés social sino que tiene un porcentaje de alto uso estas pistas unas pistas que llevan cerradas demasiado tiempo y que el grupo municipal se ha reunido con la Asociación de Vecinos de Peña Trevinca y están muy de acuerdo en la cesión de estas pistas claro que supone un problema pero lo que nosotros pretendemos es que el ayuntamiento las siga manteniendo y la Asociación de Vecinos las gestione las gestione para que se puedan practicar iniciar y que no sigan más tiempo cerradas por ello el acuerdo es muy sencillo proponemos a que el equipo de gobierno inicie los trámites necesarios para que posibiliten la cesión de las pistas de pádel de Peña Trevinca a la Asociación de Vecinos de dicho barrio Muchas gracias ¿Votos a favor de la urgencia? 10 más 2 12 ¿Votos en contra? Ninguno y 13 excepciones Sé que no se puede intervenir pero me gustaría hacer una cosa yo pertenezco a la Asociación de Peña Trevinca no puede estar en la reunión creo que deberíais volver a reunión porque no está muy el tema muy claro según el presidente si parece ser que tenéis razón lo que os dijo pero ahora se ha desdicho entonces yo os pido que os volváis a reunir si aclaráis el tema aclaramos el tema que lo volváis a llevar a la comisión Bueno tienes una aclaración que se hace por parte de un concejal ¿Alguna moción más? No Pues pasamos entonces al turno de rogos y preguntas ¿Sí? Buenas tardes en respuestas en respuestas a las preguntas realizadas sobre el club un momento es una respuesta a una pregunta que se hizo vamos a ver entonces vamos primero a ver si si hay algún ruego alguna pregunta y luego ya se contesta Sí Señor Gómez Sí muy breve señor alcalde porque yo sé que ya llevamos tiempo y bueno pues la verdad es que las jornadas acaban siendo un tanto agotadoras simplemente quiero manifestar dos cosas por un lado y aprovechando nuevamente en turno de palabra manifestar porque no hemos apoyado la moción del Partido Popular a propósito del plan de ejercimiento será muy breve simplemente señalar que estamos de acuerdo con el fondo y más siendo nosotros pertenecientes este sector pero nos parece que es una competencia que corresponde más a la Junta de Castilla y León y si pensamos que la Ayuntamiento en la Junta de Castilla y León a la Junta de Castilla y León a la Junta de Castilla y León y león a la Junta de Castilla y León Gracias. ¿Algún robo más? Entonces, pasamos a la contestación. Bueno, hoy tenemos fallos. A ver, a lo mejor acercándose más al micrófono. No significa que exista un uso de títulos jurídicos que va a tener. No, 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 coge el otro, el otro medio. El título jurídico, campar el uso, disfrute del bien, objeto de cesión. El título jurídico, campar actualmente, el disfrute de las instalaciones del club, son las bases de cesión de la isla firmadas el 20 de abril de 1951. Título que sigue regulando las relaciones entre ambas partes, puesto que no se ha producido la extinción o caducidad al no haber concurrido la notificación exigida por el título constitutivo de la cesión concesional, un año antes del vencimiento del plazo inicial o del prorrogado. En el documento de cesión inicial no se determina la existencia de prórrogas consecutivas, pero no se alude en ningún momento que exista la posibilidad de una única prórroga, ni que la cesión se extinga automáticamente una vez finalizado el primer periodo de prórroga, sino que se habla de que se entenderá que se prorroga tácitamente la concesión si con un año de antelación al plazo de los 20 años establecidos no se notifica por ninguna de las dos partes extinción o caducidad de la misma. Estas prórrogas no se pueden producir indefinidamente en base a lo dispuesto en el artículo 94.3 de la Ley 33.2003 del 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, según la cual el plazo máximo de duración de la cesión, incluidas las prórrogas, no puede exceder los 75 años con el fin de evitar concesiones inmemoriales. Un bien de manial es cuando hay una cesión de dominio público a un tercero que implica un uso privativo de este dominio público y que, además, supone la prestación de servicios. En el año 2026, cuando se aplique a esta cesión este artículo, ya que se cumplirán los 75 años de la cesión, se hará la pública concurrencia de este bien. Por el momento, se aplica lo convenido en el documento administrativo inicial de 1951. Por otro lado, y en relación con la consideración de la existencia de la suscripción de un convenio con la Diputación relativo al uso de la piscina del tránsito como criterio de necesidad de utilidad pública o servicios municipales para justificar el rescate de la concesión al objeto de establecer en la isla el servicio prestado por el ayuntamiento en las instalaciones del tránsito indicar que el motivo de suscripción del convenio con la Diputación es precisamente el de prestar el servicio en el barrio donde se ubica dicha piscina para atender a la población de la referida zona donde actualmente no existen otras instalaciones deportivas, por lo que la utilización de la isla no solucionaría el déficit de instalaciones que presenta el barrio de los bloques. Y, por último, cuando en las bases del convenio se habla de cesión a terceros, se refiere a la totalidad de la explotación. La explotación o gestión del bar por un tercero no supone en ningún caso una cesión de la isla y de las actividades deportivas allí desarrolladas, que es lo que el acuerdo de cesión prohíbe. Muchas gracias. En todo caso, facilitamos al Grupo de Ciudadanos mañana la respuesta completa por escrito, sin problema. Bien, pues acabado el pleno, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.